mago supremo capítulo 576 tiempo prestado buenos dioses fría había visto las creaciones de lit durante el cumpleaños de girney pero en aquel entonces todas se basaban en un solo elemento algo que más o menos ella también podría hacer agitó su mano a través del holograma sintiendo su calor y haciéndolo añicos en polvo de estrellas fría lit dijo lo siento tenía demasiada curiosidad casi parecía sólido era sólido ella no parecía arrepentida en absoluto sus ojos color avellana brillaban como en sus días de academia cuando estaba a punto de aprender una de las maravillas que la magia era capaz de hacer ojalá tienes idea de lo difícil que es crear un mapa hay cientos de calles y edificios que no puedo recordar necesito poder mirar el original para mantenerlo estable en el momento en que tu mano cubrí el mapa perdí tanto mi concentración como mi maná le gruñó mientras creaba un segundo de hecho era capaz de crear un mapa desde cero pero sólo si el original estaba almacenado dentro de solus pedía lo siento lit esta vez fue sincera fría se sintió estúpida tanto por su acción como por sus palabras pero no se arrepintió por primera vez en años se estaba divirtiendo desde que terminó la academia su vida había sido una vida de deber primero tenía que cuidar de cubilla fría la había ayudado a retomar su quinto año en el grifo blanco y superar el trauma que cubilla había sufrido después de matar a yulial bajo la influencia del anillo de esclavos de nalear luego sus hermanas dejaron sola a fría para buscar su propio camino en la vida después de todo lo que le había sucedido durante la academia fría no confiaba en nadie y no podía relajarse a menos que estuviera en la seguridad de su propia casa el gremio cristal y él era su criatura y su jaula al mismo tiempo liderar magos arrogantes y descontentos era un trabajo de tiempo completo que no le dejaba tiempo para una vida personal lit era uno así seguro para ella alguien en quien podía confiar casi tanto como cuilla pero que a diferencia de su hermana y sus compañeros de gremio no necesitaba su protección cada vez que se encontraban él siempre tenía algo que enseñarle sobre magia y ese era el regalo más preciado que alguien podía darle no se preocupe teniente lleval por favor esta vez léame sólo las direcciones de todos aquellos que no tienen ningún papel en la administración de la ciudad lit dijo mientras le daba unas palmaritas en el hombro a fría ese pequeño hizo gesto que camila odiara su trabajo por segunda vez en otros tantos días cientos de kilómetros y una tormenta de nieve lo separaban pero era el apellido de ella lo que agudizaba la distancia entre ellos por un momento envidió a fría por su fuerza su magia y porque camila la imaginaba libre para hacer lo que quisiera en lugar de lo que tenía que hacer luego comenzó a enumerar las direcciones y apareció un nuevo patrón en el mapa lo que apareció frente a sus ojos todavía era un desastre pero al menos ya no parecía un polloc pasaron unos minutos intentando darle sentido a la imagen pero fue en vano si inclina la cabeza y elimina estos puntos casi puedes ver un círculo mágico lit dijo mientras tocaba varias ubicaciones en el mapa idea correcta pero puntos incorrectos si ignoramos los puntos que propuso puede ver que algunos de los restantes forman esta matriz el delgado dedo de fría trazó un círculo sobre el mapa el problema es que no puedes ignorar ninguno de esos puntos si todas las ubicaciones están marcadas mágicamente de la misma manera entonces alterarían la formación incluso si tienes razón dos conjuntos superpuestos se cancelarían entre sí sin el aislamiento adecuado las palabras de camila dejaron a fría estupefacta cómo es que eres un experto en matrices ella preguntó no lo soy sólo repetí lo que lit y manuar se gritaban en otro se pelearon tanto sobre runas y líneas de poder que terminé aprendiendo un par de cosas camila se río entre los dientes espera un minuto creo que ambos tenéis razón revise la lista con más atención pensó solús hijos de puta soltó lit al darse cuenta del significado de sus palabras cami quiero decir teniente lleval por favor filtre los nombres según el piso en el que viven como la mayoría de las ciudades rodeadas de murallas santía no tuvo más remedio que expandirse verticalmente en lugar de horizontalmente la mayoría de los edificios tenían al menos tres pisos de altura en lugar de ignorar los puntos lit dividió el mapa en tres capas diferentes cada una con su propio conjunto de fichas y marcadas con un color diferente incluso un profano como camila podría reconocer fácilmente los círculos mágicos que se forman al conectar los puntos está bien esto no es bueno lit dijo reconozco el conjunto de arriba y el del nivel del suelo pero no tengo idea de cuál es el del medio el círculo superior es un conjunto de contención similar a los que uso cuando practico forge mastering su propósito es contener grandes masas de energía y evitar que escapen maximiza los efectos de un procedimiento mágico el de abajo es una matriz de conexión a tierra utilizada para dispersar maná de forma segura en caso de que un hechizo se salga de control ya escaneé el mapa holográfico y las tres matrices dijo camila me pondré en contacto inmediatamente con el general borg el maestro guardián y le devolveré la llamada en cuanto tenga algunas respuestas cambio y fuera lit corrió la cortina que cubría la ventana para comprobar el clima el viento que arrastraba la nieve era tan fuerte que no podía ver más allá de 10 metros ni siquiera con sus sentidos mejorados no tengo idea de dónde podrían estar los despertados e incluso si la tuviera no puedo arriesgarme a hacer un movimiento antes de entender cuál es su final ir a la iglesia de los seis ahora sería inútil es probable que los clérigos sean títulos involuntarios en sus manos por lo que interrogarlos sería una pérdida de tiempo los que realizan milagros son los despertados pero no aparecerán sin una multitud una vez que pase la tormenta tendré que asistir a una de sus ceremonias si me hicieron venir aquí significa que casi han terminado con sus preparativos el pensado una moneda de bronce para tus pensamientos dijo fría estamos en el reloj las matrices están completas y se sintieron tan seguros que uno de ellos me atacó al aire libre no me gusta que me hayan atraído y atrapado aquí si no me deshago de ellos ahora podría encontrarme de nuevo además los odio por usar matrices para realizar sus tonterías cada vez que uso una matriz todavía puedo escuchar a yurial quejarse de que los guardianes son inútiles lee respondió su voz pasó de la calma a la frialdad cuando hablaba de sus enemigos y luego se volvió triste al recordar a su amigo perdido yo también lo extraño mucho fría suspir sabes justo después del ataque de balcón cuando tú y floría empezaron a ser muy cariñosos él me preguntó si estaba interesada en ser su amiga con beneficios sueña como yurial que le respondiste le dijo con una ligera sonrisa le di una bofetada y le dije que no por supuesto nunca me arrepentí de mi elección sólo me entristece que nunca haya tenido la oportunidad de obtener la felicidad que merecía te importa si te hago una pregunta personal dijo fría mientras le servía un poco de té caliente no pero no puedo garantizarte que responderé no te preocupes no voy a hurgar en tu muro de secretos ella se rió entre dientes todos sabíamos que estabas enamorado de nalear y que tenías debilidad por guanemire me preguntaba por qué nunca me insinuaste ahora que ya no somos jóvenes ni estúpidos no me avergüenza decir que me dolió orgullo por un momento bueno es simple cuando nos conocimos no eras más que otro noble pomposo y engreído después del segundo examen cuando empezamos a hacernos amigos ya te habías vuelto demasiado similar a mí lit dijo siempre has sido la chica más hermosa de nuestra clase pero tengo debilidad por las chicas lindas y tú nunca has sido linda pasaste de desagradable a oscura y sombría tú y yo somos como lunas podemos brillar pero nuestro la luz es fría y distante necesitamos un sol alguien dispuesto a caminar esa distancia y aceptarnos por lo que somos en lugar de por cómo nos vemos por eso terminé con floría primero y con camila ahora fría tuvo que admitir que incluso si fueran buenos amigos su locura coincidía con la locura de lit en todas las formas equivocadas posibles la sola idea de estar junto a alguien más paranoico gruñón y agresivo que ella le daba escalofríos sigues practicando los arreglos imposibles que julia le encontró para nosotros lit preguntó todos los días siempre te estaré agradecido por enseñarme la importancia de la primera magia hay tantas cosas que me habría perdido si no hubiera seguido tu loca rutina de entrenamiento durante el quinto año es posible que todavía no pueda crear hologramas pero puedo asegurarles que una vez que encontremos a esos magos rebeldes se llevarán más de una sorpresa desagradable dijo con una sonrisa feroz como la tormenta de nieve continuaba sin cesar y camila aún no había vuelto a llamar comenzaron a intercambiar consejos sobre magia fría le reveló que se había mantenido en contacto con el profesor ruth el experto en magia dimensional del grifo blanco estaban recordando juntos todas las crueles palabras que el hombre había dicho a sus alumnos en general y a ellos en particular cuando alguien llamó a su puerta lamento molestarla ley diernas un mayordomo con librea blanca y azul oscuro le dijo con una profunda reverencia era un hombre de mediana edad con cabello rojo cada vez más lejano y la cara de alguien que acababa de ver un fantasma hay un invitado en la puerta que dice ser amigo de alguien llamado scourge intenté despedirlo pero él se negó algunos de tus hombres intervinieron pero me temo que sólo empeorarán las cosas dijo su nombre fría y lit intercambiaron una mirada rápida al escuchar el nombre que las bestias mágicas le habían otorgado no ni siquiera le pregunté sobre eso porque claramente se equivocó de dirección fría no le dejó terminar la frase y abrió un warp steps que conducía al pasillo de la mansión la puerta principal estaba abierta de par en par dejando entrar el viento helado mientras la nieve comenzaba a acumularse sobre la magnífica alfombra azul y dorada que cubría el suelo varios miembros del gremio cristal y el que yacían inconscientes en el suelo sólo unos pocos habían logrado siquiera sacar sus armas pero ninguno tuvo tiempo de usarlas no se había derramado ni una sola gota de sangre el hombre frente a ellos era un bárbaro de al menos 2,1 metros séptimo de altura llevaba un conjunto de cazador con ropa pesada hecha de cálidas pieles de animales y botas más grandes que un cubo su rostro era áspero y salvaje con una mandíbula cuadrada y un mentón hendido el largo cabello del cazador y su bien recortada barba eran de un rojo llameante sin un solo copo de nieve sobre ellos aunque estaba levantando a uno de los hombres de frilla del cuello con una sola mano esperando a que se desmayara sus ojos esmeralda estaban tranquilos y sabios no había forma de que el himno lo reconociera incluso después de todos esos años baja a callum frilla dijo mientras desenvainaba su espada es bueno verte de nuevo frilla dijo con una cálida sonrisa mientras dejaba que los pies del hombre tocaran el suelo nuevamente permitiéndole respirar puede que me conozcas pero yo no te conozco qué quieres de lit dijo sin bajar nunca su ar una repentina ráfaga de viento agitó su cabello cuando una figura borrosa pasó junto a frilla y golpeó al cazador en el costado de su mandíbula con precisión milimétrica enviándolo afuera bastardo cómo te atreves a mostrar tu cara así la ira de lit era tan grande que sin la ayuda de solus su aura azul ya habría llenado el pasillo de la mansión a ella le hubiera gustado decir algo pero aunque ya estaba restringiendo su flujo de maná tanto las luces como las sombras estaban a segundos de cobrar vida solus no podía permitirse el lujo de perder la concentración la sangre goteaba de la boca del cazador mientras se levantaba te has vuelto más fuerte escourge esperaba que preferirías concentrarte en convertirte en una mejor persona el poder no lo es todo dijo el hombre como si lit le hubiera ofrecido su mano en lugar de enviarlo volando con un puñetazo cinco años cinco malditos años sin una sola palabra tuya el viento y la nieve abofetearon el rostro de lit ignoró al primero mientras que el calor que emanaba de su piel era tan fuerte que el segundo se evaporaba al contacto casi muero por ti y que obtuve a cambio me engañaste pusiste al único amigo que había tenido en mi contra me abandonaste me quitaste a celia dime por qué no debería matarte en el instante lit dijo la nieve se derritió y hirvió bajo sus pies mientras toda la calle quedaba sumida en la oscuridad como si el sol hubiera desaparecido del cielo el cazador se mantuvo erguido sin importarle los fenómenos antinaturales en curso y las acusaciones de lit no lo hiciste por mí sino por ti mismo lo que hice en cambio lo hice por ti para detener tu locura era la única manera que tenía de darte un futuro mejor y a juzgar por lo que hice he escuchado diría que lo logré nunca te abandoné simplemente no podía darme el lujo de regresar y desperdiciar nuestro sacrificio en cuanto a celia para empezar ella nunca fue tuya ella me siguió por su propia voluntad sólo tienes razón en una cosa te lo debo sin tu acto imprudente y egoísta estaría muerto vivo en tiempo prestado tu tiempo mi vida es tuya para que la tomes si eso es lo que realmente quieres protector abrió sus brazos en una posición indefensa exponiendo tanto su cuello como su corazón lit extendió sus manos con garras hacia el pecho de protector y lo abrazó tan fuerte como pudo solus análisis él pensó protector apenas está medio azul y su fuerza física no ha mejorado mucho ella respondió mientras la furia de lit se desvanecía cómo puedes estar tan débil después de todo este tiempo lit dijo criar a dos hijos mientras cuidas a una esposa embarazada no deja mucho tiempo libre para entrenar además no es que yo sea lento sino que tú eres implacable al menos tienes novia dijo riman mientras le devolvía el abrazo lit se alegró de saber que sus amigos perdidos hacía mucho tiempo estaban bien y que los modales de protector habían mejorado significativamente en el pasado habría abierto la conversación preguntándole a lit sobre sus hábitos de apareamiento tengo uno es ella la que está en el ring no es ella la que te espera en la puerta es una larga historia lit dijo entra dudo que estés aquí solo para verme nunca dejaría a celia y a los niños en medio del invierno para una visita social estoy aquí porque necesitas mi ayuda escorge es esta tu nueva casa dijo riman mientras señalaba la mansión del vizconde lo es ahora recuerda cuidar tu boca todavía tengo que compartir ninguno de mis secretos con nadie ante esas palabras riman perdió la calma y se detuvo en seco nadie sabe sobre solus el despertar tu otra forma o carlo dijo con un susurro cuando lit le dio a protector parte de su fuerza vital para reparar su núcleo de manera dañado la bestia emperadora accedió a todos sus recuerdos incluso a los de su vida en la tierra tista sabe sobre solus y el despertar floría sabe sobre mi otra mitad pero eso es todo sólo tú y solus saben todo sobre mí el tono que usó y dejó en claro que todavía no estaba dispuesto a abrirse quién es este tipo cómo sabe mi nombre fría había guardado su espada cuando vio a los dos hombres abrazándose pero su confusión aún persiste él es lit estaba buscando una mentira plausible cuando protector lo interrumpió nos conocimos brevemente durante el ataque de balcón me conoces con el nombre de protector pero me gustaría que me llamaras riman fastarrow celia dice que siempre debería presentarme con un nombre real en lugar de sólo un título fría se devanó los sesos tratando de recordar dónde había escuchado ese nombre antes su boca casi cayó al suelo cuando se dio cuenta de la identidad de su invitado de ninguna manera tú eres lichas que o los dedos y los hizo parpadear a los tres dentro de la habitación de fría antes de que fuera demasiado tarde una bestia emperador cómo puedes poseer un cuerpo humano un hechizo de silencio impidió que se escuchara su voz no robé el cuerpo de nadie dijo riman con un dejo de molestia en su voz una vez que alcancemos esta etapa de evolución podremos cambiar decir no es gran cosa muchas criaturas pueden hacerlo al himno le gustó como protector lo miró mientras decía eso sin embargo es un gran secreto entre las bestias como el hecho de que pueden hablar lit intervino él está confiando mucho en ti la mayoría de los humanos se volverían locos si supieran que las bestias y las plantas pueden cambiar de tierra recuerdas a adorf el wyvern él fue capaz de hacer lo mismo sus palabras la calmaron un poco pero no mucho de repente no tenía idea de cómo reconocer quién era humano y quién simplemente pretendía serlo necesito sentarme y beber algo fuerte sacudió la cabeza esperando que la habitación dejara de girar pronto cómo está celia lit preguntó tuve que proponerle que se alejara de lutia en tan poco tiempo las palabras de riman hicieron que frilla se ahogara con su bebida no es celia una mujer quiero decir una humana están ustedes dos realmente casados ella soltó lit tuvo que reprimir la risa el mismo protector que siempre fue tan paciente y amable lo más parecido a una figura paterna mágica que tenía lit ahora estaba dilatando su fosa nasal con molestia sí 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 aunque si sigues diciendo lo obvio nunca llegaré al punto frilla se puso roja como una remolacha y escondió su rostro detrás del vaso necesito algo más fuerte pensó mientras guardaba el vino y sacaba una botella de grifón fire de su bolsillo un whisky de malta con más del 50 por ciento de graduación alcohólica todo iba bien hasta que nació nuestra primera hija gracias a la gran madre después de casi que me matan me volví competente en magia curativa por lo que celia no necesitó una partera habría sido un desastre ya que lilia tenía bastante pelaje frilla tuvo una oportunidad con la palabra hija y otra con piel era ella un híbrido preguntó lit dándole a frilla muchas razones para un tercer disparo sí no hace falta decir que celia no lo tomó bien me gritó por mentirle y me echó de nuestra casa para ser justos no mentí ella nunca preguntó y nunca pensé en una razón para contarle que soy una bestia emperador como no pudiste decírselo es un elefante bastante grande sabes dijo frilla salí desnudo del bosque le dije que la conocía desde hacía mucho tiempo y que tenía poderes mágicos asombrosos pensé que era bastante obvio ella debe haber pensado que eras un mago amigable pero loco qué clase de lógica es la tuya otro disparo mordió el polvo es mi vida un juego de beber o qué dioses ahora entiendo por qué nunca hablas de ti con nadie soy tonto al pensar que tú y celia simplemente estabais paranoicos protector se llevó la botella ella ya había comenzado a arrastrar las palabras estás diciendo que lit también es una bestia emperador frilla estaba al borde de un ataque de nervios no no lo es su cuerpo está a la par con el de una bestia mágica veterana pero es débil comparado con el de un emperador cierra la maldita boca lit no podía creerlo estúpidamente sincero que era riman debe haber sobrevivido hasta aquí porque celia lo tiene bajo su control él pensó necesito más alcohol pequeños chispazos de luz aparecieron alrededor de la botella haciendo que parte de su contenido volviera a llenar su vaso maestro del espacio recuerdas frilla estaba feliz de que su habilidad con la habilidad dimensional pudiera sorprender a los dos monstruos con los que compartía la habitación después de unos días se calmó y me permitió regresar a casa celia todavía estaba bastante enojada pero no tenía idea de cómo criar un híbrido lo que la hizo desesperar por ayuda tenía miedo de que si los humanos se enteraban de lilia la matarían después de que logré hacer que nuestra hija tomara su forma humana todo salió bien y después de unos meses ella me perdonó ahora todo está arreglado tuvimos un hijo leran y ahora celia está embarazada del tercero celia eligió todos sus nombres en tu honor dice que sin ti nunca nos habríamos conocido y que sin tu sacrificio ella se habría visto obligada a criar a nuestro hijo sola tú eres su padrino por lo que deberías visitarlos de vez en cuando en mogar era costumbre nombrar a un niño con la misma letra inicial del miembro más estimado de la familia como buen augurio lid se sintió conmovida por la consideración de celia hacia él después de que lid le contó la parte de su historia que a frilla se le permitió saber y fueron atrapados protector les explicó el motivo de su llegada después de casi morir a manos del valor de balcor entendí que necesitaba estudiar magia más en serio siempre que no estoy manteniendo a mi familia o criando a mis hijos estudio con una poderosa bestia emperadora faluel la hidra nunca olvidé mi deuda de gratitud hacia ti así que le pedí a faluel que me informara si alguna vez escuchó algo sobre ti así es como me enteré de tu situación luchar sólo contra tres magos asombrosos es difícil incluso para alguien tan experimentado como tú todavía me arrepiento de no haber aprendido sobre nalear hasta que fue demasiado tarde no pude estar ahí para ti entonces pero no te dejaré sólo esta vez dijo protector conoces una hidra frilla ya había llegado al punto en que ninguna cantidad de alcohol podía calmarla si ella es mi mentora estoy seguro de que ella también te ayudará con gusto lit excepto durante el invierno odia el frío espera cómo sabe ella sobre la situación de santía lit preguntó el señor de la región de que ya de alguna manera presenció tu pelea las bestias emperadoras no se preocupan por los humanos pero cuidan de los suyos sabía que yo te estaba cuidando y alertó a faluel ya sabes el resto dioses no puedo creerlo las bestias mágicas enviaron refuerzos para ayudarte mientras el ejército todavía está sobre sus pulgares frilla no tenía idea de que lit había informado sobre la existencia de sólo dos despertados para proteger su tapalera las bestias mágicas sólo se preocupan por sí mismas mientras que el ejército tiene que proteger a todo el país lit dijo mientras le guiñaba un ojo a protector para que se callara lit le contó a protector todo lo que sabía sobre la iglesia de 06 el grupo de despertados con el que había luchado y le mostró los conjuntos que habían plantado dentro de la ciudad n05 c55 a 55 e 5 o 505 realmente sabes siquiera acerca de las matrices protector quedó estupefacto esta camila realmente existe o es inventada no es posible que él pueda cuidar de ella de su trabajo de sus cachorros y ser tan bueno en la magia sin cachorros la voz de lit era fría como una piedra mientras frilla se reía por estar borracha y por la vergüenza de lit pero ustedes están juntos por sin cachorros y sin planear tenerlos el amuleto del ejército de lit parpadeó indicando una llamada entrante y dándole una excusa para cambiar de tema contrariamente a sus expectativas no fue el holograma de camila el que se materializó en el medio de la habitación sino el del general borg era un anciano bajo de apenas 1,5 metros quinto de altura y vestía el uniforme celeste del ejército a juzgar por las numerosas arrugas de su rostro y las manchas de su piel debía tener al menos 70 años sin embargo sus ojos azul cielo tenían la vibra salvaje de un depredador en la persecución su corto cabello blanco y su barba finamente recortada brillaban como pelaje plateado bajo el sol reforzando la impresión de todos de estar mirando una bestia del norte las mangas del hombre llevaban una estrella plateada lo identificaba con el grado de general de brigada su mano derecha sostenía un bastón hecho de roble blanco con seis cristales mágicos violetas grabados en línea recta seis más flotaban sobre su parte superior formando un círculo perfecto que orbitaba alrededor del bastón y seguía cada uno de sus movimientos lit ya lo había visto en acción le permitió a borg usar matrices imposibles como si fuera un despertado los seis cristales mágicos grabados probablemente serían su fuente de energía mientras que los flotantes eran responsables de crear los verdaderos conjuntos y armonizar la energía mundial con el maná de borg rompe hechizos beren me temo que te enfrentas a locos el título con el que borg se dirigió a lit hizo que los presentes se dieran cuenta de la gravedad de la situación antes de hablar deberían despedir a esta gente los civiles no pueden participar en una operación militar dijo mientras señalaba a frilla y riman general borg permítame presentarle a lady frilla en as y riman fastarrow los reclute para que me ayudaran tienen todo el derecho a saberlo ya que están arriesgando sus vidas junto con la mía lit dijo que así sea estoy de acuerdo con tu evaluación de los dos conjuntos que identificaste pero no has logrado comprender cómo interactúan con el tercero para ser honesto tampoco estoy seguro las mías son sólo especulaciones pero es todo tengo que ofrecerte por ahora lita sintió con la cabeza de borg para que continuara mientras sólo se quejaba debido a que el sentido de maná no funcionaba en los hologramas a ella realmente le hubiera gustado echar un vistazo más de cerca al pseudonúcleo del bastón el conjunto entre los de conexión a tierra y los de contención fue llamado tercer ojo por su creador y false gold por todos los demás canaliza la energía mundial dentro del cuerpo de un mago permitiéndole despertar sus talentos ocultos sin embargo nadie lo usa porque sus efectos no sólo son temporales sino que además su uso acorta enormemente la vida útil de su usuario oran palanor se convirtió en uno de los magos más poderosos de morar durante casi dos días antes de morir por sus efectos secundarios nadie usa false gold porque en realidad no te dan ningún poder simplemente condensa a tu fuerza vital por lo que puedes alcanzar durante unos meses el poder que obtendrías en dos años de práctica perdiendo 10 años en el proceso la noticia sorprendió tanto al ir como a protector incluso los despertados tuvieron que cuidar su fuerza vital porque no se podía reponer la acumulación y el vigor ralentizaron su consumo pero no afectaron la cantidad de fuerza vital con la que uno nacía la visión de la muerte de lit fue una consecuencia de su intento de salvar la vida de protector a expensas de la suya propia lo peor es que quien modificó el conjunto de palanor lo convirtió en magia prohibida board dijo confundiendo aún más si un mago puede obtener más poder simplemente sacrificando vidas esperaría que fuera uno de los crímenes más populares porque nunca había oído hablar de él antes pregunto porque no funciona así tu talento requiere tu fuerza vital tu memoria tus experiencias board explicó el conjunto de contención superior se utiliza para almacenar y amplificar la energía mundial false gold mejorará temporalmente el talento de su usuario y el conjunto de conexión a tierra descargará el exceso de energía utilizando a las personas afectadas por el guilleber como medio no es una enfermedad esos dos magos inyectaron su propio maná dentro de otros para formar los conjuntos y usarlos como catalizadores de esa manera toda la ciudad participará en el proceso y todos sus habitantes perderán una década o dos de vida que podrían ganar con eso lit preguntó mi hipótesis es que planean disminuir los efectos secundarios de false gold utilizando la menor cantidad necesaria de energía mundial y descargando el resto sobre la población de esta manera en lugar de perder 20 años podrían reducirla a 18 respondió board es una cantidad insignificante por eso digo que son locos el uso de magia prohibida cambia las reglas del juego les enviaremos rompehechizos lo antes posible normalmente les tomaría un par de horas llegar allí entre los preparativos y el viaje pero la tormenta de nieve ralentizará las cosas la única otra buena noticia que puedo darte es donde puedes encontrar a los responsables para beneficiarse de los efectos de false gold el mago debe estar exactamente en el medio cuando activen la matriz se volverá visible bien suerte rompehechizos beren board cortó la llamada cuál es nuestro próximo paso preguntó fría aunque ahora conocemos su final no podemos quedarnos de brazos cruzados una vez que se activa la matriz no se sabe cuánto tiempo llevará el proceso no quiero perder años de vida estoy de acuerdo debemos hacer nuestro movimiento antes de que tomen la delantera dijo riman debemos atraerlos a la intemperie y para hacerlo debemos romper su juguete sin las personas afectadas por el guillever su conjunto se romperá la única razón por la que no se curan es que se han enamorado el engaño de la iglesia necesitamos deshacernos de la iglesia y curar a esos imbéciles lit dijo después de enterarse de la presencia de más de dos despertados dentro de santía lit se vio obligado a renunciar a su plan original de asaltar la iglesia en su forma híbrida era algo que tenía que hacer por su cuenta ya que habría sido difícil explicarle a fría sobre sus habilidades para cambiar de pie la llegada del protector fue verdaderamente una bendición era a la vez un excelente luchador y una tapadera perfecta para lo que iba a suceder fría ya sabía sobre el cuerpo anormal de lit de abision y que él compartía su fuerza vital con riman ahora todo lo que lit necesitaba era una mejor comprensión de las enseñanzas de la iglesia de los seis antes de darles a los despertados a sólo unos kilómetros de la mansión del bizcón de crame los cuatro despertados restantes estaban discutiendo sobre su plan y maldiciendo el nombre de quieran si no fuera por su orgullo infantil de ser el próximo heredero del mejor asesino del desierto sangriento todo seguiría por buen camino no tenemos otra opción debemos continuar incluso sin de daniel dijo a ilia al igual que pelión ella era nativa del imperio gorgona su núcleo de maná azul era tan fuerte como el de lit mientras que su cuerpo era más débil que el de él su maestro la había despertado cuando ya tenía un núcleo de maná verde su cuerpo necesitaba mucho tiempo para adaptarse y todavía necesitaba ayuda para sobrevivir cuando llegaba el momento de expulsar las impurezas para lograr un gran avance medía 1,75 metros 5 9 tenía cabello rubio claro y ojos verdes gracias a ser una despertada su figura haría que la mayoría de los hombres se rompieran el cuello al girar la cabeza al pasar sin embargo entre los despertados ella era sólo uno de muchos de acuerdo no todos tenemos un papá despertado como de daniel siempre habrá el año que viene mi trasero dijo pelión mientras imitaba el acento de de daniel y escupía en la chimenea convirtiéndola en una columna de fuego con una chispa de maná no estoy diciendo que abandonemos el plan necesito el tercer ojo tanto como tú sólo digo que tal vez deberíamos retrasarlo si dejamos santía ahora el consejo nunca nos encontrará ven yo se mordió las uñas nerviosamente medía 1,77 metros 5 10 tenía cabello rojo intenso y ojos color avellana poseía un núcleo de maná hacían brillante pero gracias a que su maestro la despertó cuando era muy joven el refinamiento de su cuerpo había sido fácil al menos en comparación con sus compañeros gracias a eso su cuerpo era más fuerte que el de ailía y su figura era aún mejor retrasarlo nunca tendremos otra oportunidad como esta la ciudad está aislada y las matrices están colocadas en su lugar si tienes tanto miedo entonces digo que comencemos el ritual de vez en cuando y luego fuimos tan rápido como podamos poder durante la primavera y el verano sería imposible mantener a tanta gente encerrada dentro de sus casas sin mencionar que probablemente ya estaremos muertos dijo jaren medía 1,8 5 11 metros de altura tenía cabello y ojos castaños no era tan alto ni corpulento como pelión pero tenía la constitución de un luchador profesional tenía un núcleo de maná hacían brillante y su cuerpo estaba a la par convenio permitiéndole ir mano a mano con bestias mágicas él y ben yo eran nativos del reino grifo pero eso no los hacía menos asustados el uso de magia prohibida era un crimen incluso en la comunidad despertada en caso de que el consejo descubriera sus actividades extracurriculares estaban casi muertos sin embargo no tenían tanto miedo del consejo como de sus propios amos un mago despertado era considerado responsable de todos sus discípulos por lo que nunca otorgaría sus regalos a alguien a cambio de nada el despertar era un fenómeno raro y no todos los que lograban hacerlo por sí solos vivirían lo suficiente como para volverse difíciles de matar hubo quienes murieron de hambre en batalla o simplemente por su propia estupidez entonces cuando un mago despertado necesitaba un heredero elegía a uno o más jóvenes talentosos como aprendices el que tuviera éxito heredaría su legado mientras que los demás tendrían que encontrar un nuevo maestro o morir teraniel fue una excepción ya que su maestro también era su propio padre incluso si fracasara tasar no lo mataría quieran fue otra excepción le salía sólo eligió un aprendiz a la vez y se deshizo de ellos tan pronto como encontró que faltaban desde que le destruyó la estrella negra le salía lo había utilizado como punto de referencia para llevar a su discípulo más allá de sus límites con su vida en juego quieran pronto comenzó a odiar a lit temiendo que las hazañas del pícaro despertado fueran su muerte los miembros restantes del grupo eran la flor y mata de su propio territorio pero sólo gracias a tir de ella todos eran brillantes pero no genios sólo con su talento pudieron ver la cima de la montaña pero nunca alcanzarla esa fue la razón por la que habían recurrido a un plantán elaborado se conocieron durante las reuniones del consejo uniéndose gracias a su edad y problemas mutuos m05 más menos 55 555 y 505 z juntos habían logrado alterar el tercer ojo con magia prohibida de modo que pudieran dividir sus efectos tanto buenos como malos equitativamente entre los seis aún así perderían una cantidad constante de su fuerza vital pero el ritual los había llevado a la cima habían calculado que para vencer a su competencia perderían un total de 200 años de vida cada uno era un pequeño precio a pagar para heredar el legado y el territorio de sus amos especialmente si la alternativa era morir joven después de haber pasado toda su vida trabajando como esclavo tal como había dicho borg la magia prohibida les permitió mitigar ligeramente el costo del ritual cada vez que lo realizaban sin embargo incluso un año de fuerza vital importaba ya que gracias a la acumulación duraría 10 sino 20 veces más los humanos a los que dañaron no importaban perderían su propia fuerza vital y morirían décadas después haciendo que sus muertes parecieran no tener relación los seis despertados habían atraído al hit por dos razones la primera era utilizarlo como séptimo miembro y reducir aún más la tensión sobre su fuerza vital la segunda fue porque quieran quería deshacerse de él y demostrar ser el mejor luchador de los tres grandes países sin embargo el plan era hacerlos luchar después del ritual no antes los necesitaban a ambos con vida especialmente porque como pícaro lit no tenía conexión con el consejo por lo que no podía denunciarlos incluso si lograba escapar sin embargo la llegada del huir mullín había demostrado que estaban totalmente equivocados no hemos llegado tan lejos para rendirnos con el rabo entre las piernas dijo a ilia necesito seguir siendo el estudiante favorito de mi maestra a toda costa ella ya mató a todos los que no aprobaron sus exámenes quedamos tan pocos que seguramente elegirá a su heredero pronto y seré yo intercambió una mirada significativa con sus compañeros todos estaban en el mismo barco si capturamos a ver en con vida el daño se dividirá entre 5 en lugar de 7 pero una vida más corta es mejor que ninguna vida si el huir mullín nos expusiera nuestros amos ya nos habrían llamado a pelión y a mí por suerte bestias no te preocupes por los humanos quieran debe haberlo enojado y de raniel quedó atrapado en el fuego cruzado porque siempre estaban juntos estoy de acuerdo con jaren debemos terminar esto rápidamente y salir de aquí antes de que suceda algo más como los otros tres estuvieron de acuerdo ben yo solo pudo seguirlos el grupo decidió completar el ritual tan pronto como la tormenta de nieve volvió a alcanzar su punto máximo obligando a los focos humanos del hechizo a permanecer en su lugar lit pasó el resto de la mañana gritando órdenes y haciendo preparativos reclutó a todos los magos de santía para su plan la mayoría de ellos no estaban dispuestos a servir bajo un nuevo amo especialmente uno que no les explicaba lo que estaban a punto de hacer eran curanderos de la ciudad o herederos nobles puede que no haya estudiado en una de las seis grandes academias pero hice un juramento como sanador y mi familia ha servido lealmente al reino durante generaciones la más molesta de ellas era la baronesa ternas una curandera menor primero hiciste que los guardias nos secuestraran de nuestras casas y ahora quieres darnos órdenes como si fuéramos esclavos hay una razón por la que no me uní al ejército exijo saber por qué estamos atrapados dentro del ayuntamiento y qué propósito que tiene esta asamblea hubo demasiados susurros y asentimientos de aprobación como para descartar su solicitud todas esas son preguntas excelentes permítanme responder los ojos de lit se convirtieron en dos antorchas azules alimentadas por su maná mientras desataba su intención asesina contra los más de 100 magos frente a él los más débiles casi se desmayan cayeron al suelo jadeando por aire el terror que invadía sus cuerpos casi les había hecho olvidar cómo respirar los demás estaban cubiertos de sudor frío incapaces de apartar la vista de lit como ciervos frente a los faros que se aproximan agarró a la baronesa ternas por el cuello y la levantó como si fuera una muñeca de trapo se avecina una crisis y necesito sanadores explicó con voz tranquila mientras un rayo recorría su cuerpo provocándole un ataque estás aquí porque la cantidad tiene una cualidad propia lit la curó mientras el olor a ozono y carne quemada se extendía por toda la habitación no te llamé aquí para un debate las opiniones son como idiotas todos tienen una estás atrapado aquí porque no eres digno de confianza otro relámpago otro ataque lit tuvo cuidado de no dejarla desmayarse ni apretar tanto la garganta como para no poder gritar esta asamblea tiene un propósito del que usted será consciente cuando llegue el momento y ni un segundo antes necesito su obediencia no su confianza lit la curó de nuevo liberando un poco más de intención asesina y haciendo que todos cayeran de rodillas incapaces incluso de mirarlo a los ojos ustedes son parte de la solución o parte del problema aquellos de ustedes que acepten ayudarme serán compensados por su servicio en cuanto a los demás más relámpagos y gritos completaron la frase para él alguna pregunta más algunos de ellos estaban llorando otros se habían orinado debido a la presión mental que exudaba el maná de lit y la hostilidad todos se alinearon y sintieron como loros incluso después de que lit abandonó la habitación no podía darse el lujo de revelar ningún detalle de su plan sin que se filtrara no se sabía quién estaba afiliado a la iglesia entre las familias amigos o vecinos de sus reclutas frilla ayudó a huira uno de los pocos miembros de su gremio en quien realmente confiaba con su investigación sobre la iglesia prometieron a los antiguos empleados de la casa crame que serían reintegrados si proporcionaban información útil protector no pudo ayudar ni a lit ni a frilla así que voló entre las nubes e hizo todo lo que pudo para mitigar la tormenta no podía detener tal fuerza de la naturaleza pero al menos podía retrasarla para darles a los demás el tiempo que necesitaban gracias a los esfuerzos de protector la nieve casi había dejado de caer la iglesia de los seis estaba repleta de fieles fieles que tenían tanto miedo de la tormenta como de la repentina desaparición de los culanderos lit había difundido el rumor de que el griever se había convertido en una plaga lo que obligó a todos los magos de la ciudad a trabajar juntos para contener la enfermedad quería que tuvieran tanto miedo que ignoraran el riesgo de una nueva tormenta de nieve y se reunieran en la iglesia era el único cebo que tenía para atraer a los despertados al aire libre queridos hermanos y hermanas estoy muy feliz de ver a tantos de ustedes a pesar de las duras pruebas que este invierno nos ha hecho pasar a todos dijo el alto clérigo de la iglesia de los seis era un hombre promedio de 1,67 metros 5 6 de altura con cabello y ojos castaños su voz era profunda y segura con su constitución formida y su nariz redonda no era un hombre apuesto pero sus modales eran tranquilos y amable haciendo que la gente se inclinara a escuchar sus palabras era bueno manipulando a la multitud primero los haría sentir cercanos unos a otros recordándoles todas las injusticias comunes que sufrían y luego les ofreció un chivo expiatorio convenientemente simple al cual culparía una solución aún más simple todo lo que tenían que hacer era seguir sus palabras sé que el griever está empeorando pero ten la seguridad nada de esto es culpa tuya gracias a tu sacrificio los seis soberanos se están recuperando lentamente renunciar a la magia para tus actividades diarias hace que todo sea más difícil pero es por el bien común al no contaminar la energía mundial con tu maná permitirás que los dioses regresen pronto entre nosotros sé que están contentos con nosotros porque varios de ustedes finalmente han sido aliviados de su tribulación n 05555 500 5505 gloria a los soberanos los familiares de las víctimas del penitente que recientemente habían sido curadas elogiaron las palabras del alto clérigo simplemente eran personas que no estaban destinadas a contribuir en la formación y que habían sido perjudicadas sólo para mantener a los demás a raya es sólo por el egoísmo ciego de los magos que tenemos que trabajar y sufrir todos los días ellos continúan beneficiándose de la traición de sus ancestros usando poderes que no les pertenecen para su propio bien cada vez que usan un hechizo la energía mundial se agota y nuestro hogar se acerca a su fin dijo el alto clérigo según las creencias de la iglesia sólo existía una cantidad finita de energía mundial sin los soberanos no pudo reponerse todo era falso ya que la energía no se podía crear ni destruir sólo se podía transferir o cambiar de una forma a otra el día del juicio final está sobre ellos pronto los dioses regresarán y los castigarán por una esfera de luz del tamaño de un carro apareció sobre el altar principal los presentes cayeron de rodillas orando con todas sus fuerzas con la única excepción de los clérigos que contemplaron horrorizados como el espacio era destrozado por la monstruosidad que creían haber convocado con sus divagaciones la esfera de luz se convirtió en una puerta de entrada que aparentemente conducía a otra dimensión llena de estrellas y planetas flotando en medio del espacio una criatura monstruosa emergió del portal encima de una bestia de fuego convirtiendo la alegría de los adoradores en terror el jinete medía poco más de dos metros de altura y estaba cubierto de gruesas escamas negras curvas tanto sus manos como sus pies terminaban en garras afiladas envueltas en llamas negras un conjunto de alas membranosas invertidas salieron de su espalda produciendo con cada una de sus aletas una ráfaga de viento lo suficientemente fuerte como para rivalizar con la tormenta exterior su rostro era una pizarra negra sin nariz ni orejas pero sus siete ojos hicieron que todos lo reconocieran en el acto cada uno de los seis ojos en su rostro ardía con un color diferente de maná que enfatizaba sus pupilas verticales de tono negro el séptimo en su frente era de color azul intenso y sin pupila no es ese el padre de todos todos preguntaron mientras miraban con horror como las escamas sobre su boca se abrían revelando una boca llena de colmillos y fuego azul la intención asesina que emanaban el jinete y su montura los hizo incapaces de moverse o incluso desviar la mirada los escalofríos recorrieron sus espinas y el aire cálido dentro de la iglesia se volvió tan frío que podían ver su propio aliento humeante silencio has renunciado a tus tones a tu libre albedrío y a tu vida no tienes derecho a decir mi nombre la comida no habla sólo se digiere el portal detrás del padre todo se cerró y todas las sombras de la habitación cobraron vida abrumando a sus dueños los fieles pronto quedaron atrapados en el suelo por una versión distorsionada de sí mismos las formas oscuras tenían los rostros retorcidos por un hambre insaciable ojos amarillos brillantes y unas fauces blancas en lugar de boca fenrir devorarlos ordenó a su corcel una enorme bestia que se parecía a un lobo divino la altura de sus hombros alcanzaba los dos metros y medio ocho tres haciendo que la cabeza de su jinete casi tocara el techo todo su cuerpo estaba cubierto por un pelaje rojo llameante y envuelto en una llama azul profunda estalló con mayor intensidad desde su cuello haciéndolo parecer una melena el monstruo tenía dos cuernos curvos que salían de su frente justo delante de sus orejas a las emplumadas con forma de águila que salían de su espalda y su cola estaba hecha de llamas azules danzantes el aullido de fenrir hizo que el suelo temblara y agrietara las paredes de la iglesia como si estuvieran hechas de arena todos aquellos atrapados por sus propias sombras sintieron que sus fuerzas se agotaban cuando pequeñas esferas de luz salían de sus cuerpos y se movían hacia el padre todo a ilia y pelión observaban el espectáculo desde un espejo de vigilancia reconocieron el hechizo como lo que de daniel había llamado demonios de la oscuridad era una variación de la magia espiritual que nunca antes habían visto todavía tenían que hacer algún movimiento porque sus mentes estaban congeladas en un estupor todo había sucedido demasiado rápido y en el peor momento posible no tenían ningún hechizo listo y enfrentarse uno a uno a una bestia emperador no era una buena perspectiva sin embargo no tuvieron más remedio que actuar si la iglesia de los seis colapsara las personas se dejarían curar lo que les haría imposible activar el conjunto del tercer ojo él no es el padre de todo sino sólo un pretendiente lo sabemos bien porque somos los soberanos a ilia y pelión aparecieron desde warp steps desataron una luz cegadora que dispersó las sombras y liberó a todos los presentes en serio no fue eso sólo un hechizo no acabas de venir de una sala común el only se rió y desató un hechizo de nivel 5 mientras protector hacía lo mismo los dos despertados no tenían nada para contrarrestar un movimiento tan repentino y poderoso por lo que parpadearon para ponerse a salvo donde diablos están ustedes necesitamos ayuda a ilia le gritó a su amuleto de comunicación ahora todos eran libres de mirar a su alrededor nada en su comportamiento o apariencia era muy divino parecía asustada y estaba usando una herramienta costosa pero común pelión rápidamente lanzó una corriente de relámpagos de nivel 3 mientras emitía una poderosa aura azul magia de aire esto es un insulto protector suspiró incluso cuando todavía era un monstruo evolucionado el aire y el fuego eran sus elementos naturales manipularlos le resultaba tan fácil como respirar tenía más de 30 años de experiencia con él y cinco más desde que se convirtió en una bestia emperador al combinar su voluntad con la delit no necesitaron hacer un solo movimiento n 0 5 5 5 5 25 f 5 5 0 5 cuanto más se acercaban los relámpagos más pequeños se volvían hasta desaparecer en una nube de humo buen truco también trabajas en fiestas de cumpleaños demostraré lo que un verdadero dios puede hacer fenrir ataca dijo el olid haciendo grumir al protector odiaba los discursos cursis y aún más ser golpeado en las riendas por las garras de lid como si realmente fuera un corcel sin embargo no se quejó y dirigió su furia contra los dos despertados desatando el hechizo de nivel 4 flaming tornado usando su luz como cobertura lid le dio a protector la señal convocada y le sopló una ráfaga de llamas de origen gracias a su dominio elemental protector logró que las llamas del origen quedarán atrapadas en el ojo de su tornado sin que dañaran su entorno el elemento aire amplificó el poder de las llamas de lid mientras que el elemento fuego de flaming tornado fue sacrificado para evitar que se extendieran hacia afuera el efecto resultante fue similar a un pilar de fuego producido por un valor pero hecho enteramente de origen flames el pilar azul destruyó todo a su paso haciendo que la piedra se evaporara y convirtiendo la madera en cenizas a ilia y pelión usaron sus amuletos defensivos conjurando una barrera hecha de maná puro para protegerse del ataque sin embargo no importa cuánta energía vertieron en ellos las llamas de origen potenciadas y enfocadas las estaban devorando a una velocidad visible a simple vista los amuletos se calentaron debido al estrés al que estaba sometido su pseudonúcleo lid y protector estaban haciendo todo lo posible para que pareciera fácil pero ni respirar origen flames sin parar ni mantenerlas bajo control fue una tarea simple necesitamos escapar pelión gritó cuando las llamas comenzaron a traspasar la barrera y devoraron su ropa encantada cómo propones hacer eso si perdemos nuestro enfoque estamos muertos las oraciones de ilia fueron respondidas por dos escalones huarpa abiertos por sus compañeros quienes los llevaron de regreso a la seguridad de su habitación maldición lid dijo según su plan se suponía que los otros dos despertados intentarían atacarlo por detrás donde frilla estaba lista para atenderles una emboscada desafortunadamente incluso el plan más perfecto no sobrevive al contacto con el enemigo cobardes muéstrate dijo mientras tanto él como protector usaban vigorización para restaurar su fuerza el plan b es frilla salió y luego caminó por la puerta principal envuelta en una luz dorada como un héroe de las leyendas con cada uno de sus pasos las sombras que recién comenzaban a cobrar vida nuevamente gritaron y murieron vete monstruo no perteneces a este mundo dijo mientras apuntaba con su estoque cubierto de runas contra el olito la luz dorada hizo retroceder las sombras e hizo desaparecer la intención asesina que había oprimido a los adoradores a este momento no es por mi voluntad que fui convocado aquí sólo respondía el llamado de los humanos que quieren rendirme homenaje respondió el olito tributo les robas la libertad y los tratas como nada más que comida frilla no podía creer que en realidad estuviera siguiendo el guión de lit niña tonta lo mismo podría decirse de todas las religiones el olito y su corcel cargaron hacia adelante huye lo sostendré tanto como pueda frilla voló hacia adelante atacando al jinete su estoque produjo un sonido plateado al chocar contra el brazo del olito la gente miró con asombro como la pequeña figura logró detener a los dos monstruos sola muchos de ellos conocían a frilla y la despreciaban por ser el hombre de confianza del bizcón de crame ahora sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud y sus corazones de admiración nunca deberíamos haber dudado de nuestros magos muchos dijeron mientras ayudaban a aquellos que estaban demasiado débiles para levantarse por sí solos debido a la montaña rusa emocional que habían experimentado chupones lit dijo con una amplia sonrisa mientras protector continuaba retrocediendo fingiendo que la pelea estaba equilibrada hay algo que no puedas hacer con esos hologramas frilla susurró mientras se aseguraba de que su espalda impidiera que los espectadores vieran aparecer el brazo humano de lit donde su espada hizo contacto con él ojalá no puedo aguantar por mucho tiempo fue una mentira sólo sus ojos estaban cubiertos por hologramas haciéndolos parecer como si estuvieran abiertos lit simplemente había devuelto su brazo a su forma humana al contacto siguieron luchando hechizo contra hechizo garras contra espada cada uno de sus movimientos fue dramático y heroico hasta el punto que parecía una batalla épica sacada de las leyendas todo fue una puesta en escena por supuesto sus hechizos eran llamativos parecían poderosos pero no tenían sustancia eran más débiles que la primera magia apenas un espectáculo de luces tan pronto como todos salieron los tres enemigos mortales se detuvieron para planificar su próximo movimiento yo diría que la iglesia de los seis está terminada fría dijo mientras lit y protector volvían a su forma humana riman produjo deliberadamente un destello de luz para cegarla el tiempo suficiente para que lit construyera y destruyera un holograma que podría cubrir su transformación de hecho esperaba que nos atacaran durante nuestra pequeña jugada pero parecen estar ocupados en otras cosas riman reflexionó mientras usaba una magia de aire para reproducir los sonidos de una batalla acalorada y frases ingeniosas en este punto no les queda más remedio que activar los conjuntos ahora incluso si algunos de los focos de los hechizos están fuera de lugar tenían suficiente de sobra en caso de que sucediera algo lit usó su amuleto militar para asegurarse de que el plan c funcionara sin problemas un grito y un no acompañó una explosión lo suficientemente grande como para hacer que todo el edificio se desmoronara los supuestos monstruos supuestamente habían sido derrotados la multitud que aún rodeaba la iglesia estalló en vítores y aplausos cuando los tres salieron de entre los escombros el mercenario el guardabosques y el cazador sonrieron a su audiencia lit incluso levantó las manos mientras sostenía las terriman y fría antes de hacer una reverencia a los presentes como si fueran actores los vítores y aplausos se intensificaron buenos dioses cómo te convertiste en un hombre que puede ver una ciudad entera casi destrozada y bromear así fría susurró enojada para ellos salvar su ciudad podría ser el día más importante de sus vidas pero para mí fue simplemente un día más de trabajo la respuesta de lid le valió un empujón en las costillas por parte de sus dos compañeros no tenemos tiempo que perder según el general borg deben estar en el centro del conjunto incluso si el plan c sale mal estamos jodidos fría cantó sus hechizos con una velocidad asombrosa instando a lit a hacer lo mismo esta vez los despertados estarían preparados y tendrían la ventaja de jugar en casa lee cantó galimatías dándole a solos la tarea de encargarse del plan f mientras él se ocupaba del plan e tenía que mantenerlos a ambos en secreto o los demás nunca le dejarían escuchar el final estoy completamente en contra del plan e y deseo que lo reconsideres pensó solos esta vez serán tres contra cuatro cuatro contra cuatro en el mejor de los casos si revelamos tu existencia pero y si han preparado más matrices no voy a arriesgar la vida de ninguno de ustedes si te metes con la plaga te entierran periodo lit terminó la discusión incluso antes de que comenzara riman abrió unos warp steps que conducían a su destino tan pronto como terminó el canto la magia dimensional era costosa en mana y fría era la única entre ellos que no era un despertado ella es el eslabón débil tengo que asegurarme de que no le pase nada fría es una buena persona y no quiero que lit experimente más dolor la próxima vez que se rompa podría ser la última pensó riman los warp steps los llevaron a un lugar lo suficientemente alejado del epicentro de la matriz como para no hacerlos visibles con live vision pero lo suficientemente cerca como para verificar sus alrededores en busca de trampas todo claro lit dijo después de realizar el exizo de detección de matriz y usar sus propios sentidos místicos y los de solos lo mismo no puedo sentir ningún sonido ni error sospechoso riman encontró inquietante la falta de trampas enemigas había buscado en vano muertos vivientes explosivos e incluso soldados ocultos volaron hacia el centro del conjunto y pronto pudieron ver cuatro figuras en lo alto del cielo los cuatro despertados se movieron rítmicamente usando vigorización para conjurar más y más energía mundial les aseguraría la activación exitosa del tercer ojo incluso si carecieran de algunos puntos focales debido al alivio temporal de la tormenta es posible que la gente haya abandonado sus hogares los cuatro estaban dispuestos espalda con espalda en un círculo cubriendo todas las direcciones posibles de dónde podían venir sus oponentes sin dejar un punto ciego ellos están aquí dijo ben yo las cosas no podrían haber empeorado con sólo cuatro de ellos que ella consumiría una gran parte de su fuerza vital para colmo de males la adición improvisada al ritual aseguraría su activación pero era probable que perdieran el efecto de la matriz de conexión a tierra e incluso más fuerza vital en el proceso espero que haya un lugar especial en el más allá para idiotas como tú quieran ella maldijo por dentro déjalos venir listo a mi señal dijo a ilía su rostro parecía haber sido cincelado en piedra había sacrificado demasiado para permitir que alguien la detuviera todos ellos conocían los riesgos involucrados cuando aceptaron ser despertados en aquel entonces sin embargo la muerte parecía algo lejano mientras que ahora los esperaba a la vuelta de la esquina ahora a su señal una estrella dorada de seis puntas apareció en el espacio entre ellos pronto creció lo suficiente como para cubrir todo el espacio a su alrededor por más de 100 metros 328 pies el hexagrama de silver wing era una de las rutinas de entrenamiento más comunes para los despertados cuatro de ellos podrían lanzarlo rápidamente y reprimir a cualquier enemigo gracias a que vigorización les proporciona maná infinito el grupo de lit perdió repentinamente su hechizo de vuelo y la gravedad hizo el resto nada funciona dijo fría ninguno de los objetos que orión había preparado para ella podía proyectar su energía hacia el exterior bajo el sello del hexagrama sólo se podían utilizar energías internas como la magia de fusión no le preocupaba morir la armadura encantada que llevaba todavía funcionaba y evitaría que la caída fuera letal sin embargo sin magia no tenían forma de detener a los cuatro criminales lo sé la voz del protector era pacífica respiró hondo y el mundo dejó de moverse él fue el primero en desaparecer seguido rápidamente por sus dos compañeros qué diablos parpadearon jaren no podía creer lo que veía deja de decir tonterías todavía están dentro de la matriz si hubieran intentado algún hechizo lo habríamos sentido y contrarrestado en un santiamén pelión aún podía sentir la presencia del grupo de li gracias a la percepción de maná mejorada que el hexagrama les proporcionó a los cuatro pero no podía identificarlos al menos no hasta que uno de los cuernos de protector lo golpeó con la fuerza de un tren de carga después de casi ser asesinado por un solo movimiento de las dos bestias emperadoras esta vez pelión había llegado preparado a la pelea en el momento en que ben llovió a los enemigos entrantes activó el pseudonúcleo de su armadura para aumentar sus habilidades defensivas a expensas de la duración la protección encantada que su maestro había forjado para él era ahora cinco veces más fuerte de lo habitual sin embargo un efecto tan poderoso tuvo un precio le tomaría menos de dos minutos al pseudonúcleo agotar su maná y cuando eso sucediera su armadura no sería diferente de la ropa normal durante horas se suponía que las peleas no durarían mucho y pelión regresaría a casa tan pronto como terminaran con el ritual del tercer ojo era un plan perfecto al menos sobre el papel a pesar del efecto potenciado de la armadura a pesar de que la fusión de la tierra hacía que el cuerpo de pelión fuera tan duradero y pesado como una piedra fue enviado volando fuera de la formación todas sus precauciones le habían impedido ser atravesado por el cuerno pero aún así sufrió mucho daño su esternón se rompió junto con varias costillas lo que le hizo escupir una bocanada de sangre mientras luchaba por recuperar el control de su propio hechizo de vuelo el hexagrama de silverwing desapareció lo que hizo posible que el grupo de lit volviera a usar magia lit y fría saltaron de la espalda de protector cuando éste desapareció nuevamente a dónde fue él a iliano entró en pánico y mantuvo su concentración en su ritual podía sentir la energía acumulada en el aire acercándose a su masa crítica hizo otro parpadeo invisible dijo jaren mientras giraba la cabeza en todas direcciones con la esperanza de detectar el punto de salida de la bestia emperador eres tú quien parpadeó no yo protector golpeó a jaren con uno de sus cuernos enviando al despertado a volar y siguiendo con un hechizo de nivel 4 shadow erge una espada de aire infundida de oscuridad cortó profundamente las defensas de jaren y minó su fuerza sólo quedamos nosotros dos ven yo tenía varios hechizos listos pero no tenía idea de cuál usar sin exponerse a sí misma o a sus compañeros a los ataques imposibles de la bestia emperador lit se lanzó hacia ella muy consciente de que sus ojos brillaban con mará todos están utilizando life vision la magia dimensional es inútil sólo puedo emplear magia de fusión para moverme más rápido él pensó fría se quedó atrás lanzando un hechizo tras otro el papel de un magic nint era apoyar y proteger a sus compañeros se uniría a la lucha en el momento en que los demás necesitarán su ayuda ni un segundo antes como diablos pueden estos tipos usar el hexagrama de silverwing incluso combinando sus fuerzas se supone que es imposible hablando de imposible como hace riman warp en el espacio sin abrir una puerta dimensional ella se preguntó la respuesta fue bastante simple no estaba parpadeando sólo volaba con sus alas riman era tan rápido que desde una distancia tan cercana ni siquiera los sentidos mejorados del despertado podían seguir sus movimientos ahora que podía usar magia de aire nuevamente para sostener sus alas se había vuelto aún más rápido en una pelea aérea cualquiera podía volar pero los que nacían con alas tenían una velocidad y maniobrabilidad superiores al ver que jaren y pelión aún no se habían recuperado ben yo aplaudió y activó el hechizo de nivel 4 chasing lightning varios círculos mágicos dorados aparecieron a su alrededor y de cada círculo surgió un rayo que se parecía a una serpiente tanto en movimientos como en apariencia los relámpagos movieron hacia lit en zig zag más lento de lo normal pero aún eran muy rápidos gracias a la fusión de aire y su hechizo de vuelo lit logró esquivarlos a todos pero sus esfuerzos le dieron menos de un segundo de ventaja m055 o 5 y 525 e 55 p 0 5 siendo fieles a su nombre los rayos se dieron la vuelta y lo persiguieron sin embargo incluso una fracción de segundo fue más que suficiente para lit sacó al guardián de su dimensión de bolsillo infundiéndose a él y a la espada todos los elementos ben yo podría desenvainar su propia espada un stock y usar magia de fusión también ninguno de los equipos contrarios pudo usar magia de nivel 5 el más mínimo error al manejar hechizos con un área de efecto tan grande dañaría a sus compañeros ben yo se quedó paralizada cuando vio lo rápido que se movía la espada de lit no puedo esquivarlo tengo que bloquearlo se abalanzó sobre la punta del guardián para usarlo como punto de apoyo para desviar la espada mucho más pesada con la suya desafortunadamente aunque la magia de fusión los impulsó a ambos hizo que la brecha en sus habilidades físicas fuera aún mayor para empeorar las cosas la capacidad del guardián de canalizar los elementos lo hacía más rápido más pesado y más afilado que la mayoría de las espadas encantadas cuando las dos armas chocaron ben yo casi perdió el control de su estoque y permaneció indefensa desde la cintura hasta la barbilla el corte de lit le quitó la guardia y abrió un corte diagonal desde su hombro izquierdo hasta su cadera izquierda chasin lignan estaba casi sobre él no tuvo tiempo de seguir con otro ataque gracias por caer en mi trampa idiota a ilia y ben yo tenían una sonrisa engreída cuando se liberó la energía mundial que habían acumulado minuciosamente a ese momento a ilia usó blind con sus dos compañeros de equipo desaparecidos para traerlos de regreso al epicentro del tercer ojo los tres conjuntos que formaban la formación mágica se hicieron visibles a simple vista los despertados usaron su propio maná para canalizar la masa reunida de energía mundial a través de los puntos de enfoque mágicos esparcidos a lo largo de santía los círculos mágicos abarcaban toda la ciudad hasta sus altos muros creando tanta luz que habrían sido visibles a kilómetros de distancia si no fuera por la tormenta en curso conseguimos dividir el daño entre cinco pero es sólo una victoria parcial activar el tercer ojo durante un momento de tranquilidad significa que habrá muchos testigos una vez que hayamos terminado con esos tres santía tiene que desaparecer pensó alia aniquilar una ciudad entera era peligroso pero no hacerlo implicaba un riesgo aún mayor lady tillis seguramente sabría sobre la invasión de quieran en santía y si alguien reconociera el uso de magia prohibida interrogaría de de daniel en ese momento sus vidas terminarían y todos sus esfuerzos serían desperdiciados una tormenta de nieve que arrasara una ciudad era poco común pero no impensable en el norte la energía residual que los despertados habían plantado dentro de las víctimas del guillever formó varios puntos en el cielo que estabilizaron las matrices lit podía sentir que todo su cuerpo ardía cuando las grietas presentes en su fuerza vital estaban a punto de abrirse una vez más sin embargo los puntos eran demasiado pocos para sostener cualquiera de los tres conjuntos que colapsaron sobre sí mismos debido a su incapacidad para almacenar tanta energía mundial esa es realmente mi línea lee desató el hechizo de nivel 5 rajin san que había mantenido listo para ese preciso momento un estallido de llamas violetas envolvió el espacio a su alrededor con la fuerza y el calor de una erupción volcánica frilla y protector estaban a salvo del hechizo mientras que todos los enemigos de lit estaban lo suficientemente cerca como para quedar atrapados en su área de efecto me encanta cuando un plan viene junto lit estaba sonriendo por dentro y por fuera antes de ir a la iglesia lit había movilizado a los guardias de la ciudad y a los curanderos reclutados su función había sido curar con fuerza a las víctimas del guillever eliminando los puntos de enfoque que las matrices requerían para funcionar correctamente mientras mantenía ocupados a los despertados los sanadores habían desmantelado el tercer ojo en su lugar bueno al menos el plan c tuvo éxito quizás la tercera vez sea la vencida dijo solus todos los enemigos todavía estaban vivos por lo que ella continuó concentrándose en caso de que sucediera lo peor bastardo loco realmente lo logró frilla activó full guard y dimensional ruler su cuerpo ahora estaba rodeado por dos auras una azul y otra dorada ella ya había consumido una poción de primer nivel haciéndose inmune a la magia espiritual los otros dos hechizos estaban destinados a eliminar la mayoría de las ventajas que tenía un despertado contra un mago falso frilla había escuchado muchas veces de sus padres sobre las habilidades de nalear por lo que sabía qué esperar incluso con rajin san como telonero no le gustaban las probabilidades todavía eran tres contra cuatro y no importaba lo rápido que fuera protector no podía enfrentarse a dos enemigos a la vez sin embargo ella no dudó y se unió a la refriega en el momento en que las llamas violetas se disiparon desierto de sangre tributa en ella la casa de tasar quintus ahora tasar estaba pensando en cómo castigar a su tonto heredero y qué regalo podría darle a lady tibis para disculparse por la invasión de deraniel dentro de sus territorios cuando se le presentó la respuesta una delicada figura femenina salió de una fisura dimensional justo frente a él lady tibis a qué debo este honor su voz sonaba como si alguien le hubiera puesto los genitales en un torno por un segundo el cuerpo de tasar no pudo decidir si estar excitado o aterrorizado por la aparición la apariencia humana de tibis tenía un rostro ovalado delicado y rasgos perfectos media 1,76 metros 5 9 y vestía el uniforme de policía real que le quedaba como un guante enfatizando su figura su brillante cabello dorado estaba trenzado en un mechón que le llegaba hasta la cintura no había rastro de su habitual bondad en sus ojos plateados por lo que el sentido común de tasar le hizo conformarse con el terror de verdad crees que soy tan estúpido la voz de tirera tranquila pero el maná que llevaba hizo que tasar cayera de rodillas y sangrara por los ojos y los oídos tu hijo y su amigo entran ilegalmente y una misteriosa enfermedad aparece justo en la ciudad en la que se encontraban podría haber pasado por alto su flagrante violación de mis leyes si fuera sólo una broma sin embargo ahora resulta que lo enviaste a practicar magia prohibida en mi territorio un movimiento de su mano hizo que todos los conjuntos que protegían la casa de tasar colapsaran los artefactos que llevaba se convirtieron en polvo incluso su preciada cimitarra de sangre te juro que no sé de qué estás hablando dijo mientras sus huesos comenzaban a romperse uno tras otro en una sinfonía de chasquidos y agonía no lo sabes entonces es aún peor eres tan estúpido que ni siquiera interrogaste a de daniel adecuadamente sabes al menos qué castigo les espera a quienes practican magia prohibida su delicada mano levantó a tasar por la cabeza amenazando con aplastarla como si fuera una uva muerte quién es responsable de las faltas de un discípulo la voz de tiris ya no pudo ocultar su enojo su pregunta fue acompañada por un trueno su maestro pero de daniel no estaba solo quieran ya me ocupé y le salía a diferencia de ella tú desconocías el plan de tu discípulo así que te concederé una muerte pacífica su respuesta fue el último clavo en el ataúd de las esperanzas de tasar al menos perdona a mis hijos él lloró todos menos de daniel ella asintió les dejaré todas tus riquezas y suficientes libros para estudiar magia si eso es lo que quieren sin embargo tu legado es mío tiris colocó su mano sobre el pecho de tasar y detuvo su corazón esperó a que su núcleo de mama desapareciera antes de pasar al penúltimo elemento de su lista de tareas pendientes traniel no iba a tener tanta suerte como su padre lo único que lamentaba era haber perdido demasiado tiempo con lesalía gracias al dispositivo de vigilancia con el que había encantado la ropa de quieran la asesina supo en todo momento lo que estaban haciendo los seis jóvenes simplemente no le importaba para lesalía todo y todos eran sólo un medio para lograr un fin a ella nunca le importó el consejo ni los guardianes tiris se había tomado su tiempo para mostrarle a lesalía lo equivocada que había estado el cielo de santía ahora los pocos segundos que duró la formación prohibida fueron suficientes para que shedros el wyvern reconociera su naturaleza sabía que seguir al discípulo de faluel era un buen movimiento con esta grabación puedo chantajear a esos patéticos humanos y a sus maestros para que me den todo lo que quiero sólo hace falta llamar al consejo para matarlos si se niegan una amplia sonrisa apareció en su rostro escamoso pero dónde está ese wyrmling cómo puede un miserable humano de núcleo amarillo ser tan poderoso vuelo la traición humana aquí shedros no estaba al tanto del anillo de orión que protegía tanto a lit como a solus pero sabía de la existencia de tales elementos cuanto más avanzaba la pelea más seguro estaba de que lit estaba usando un dispositivo de camuflaje mientras tanto varios cientos de metros debajo del wyvern la batalla aún continuaba para salir ilesos del rajim sand de lit los cuatro despertados tuvieron que sacrificar algo la armadura de pelión estaba casi muerta y había consumido todas las barreras que tenía preparadas a ilia había sacrificado la mayoría de sus hechizos y maná para abrirse un camino para salir de ese infierno ardiente jaren y ben yo lograron alejarse a tiempo sólo para descubrir que riman pudo golpearlos a ambos casi al mismo tiempo malditas sean sus protecciones mágicas con sólo mi cuerpo no puedo matarlos de un solo golpe necesito un arma pensamiento protector con magia de nivel 5 sellada por la proximidad de sus aliados y magia dimensional sellada por life vision las opciones de riman eran limitadas n0555 a 5 h 5 e 5 5 0 5 mantener a dos despertados ocupados sólo era la única forma que tenía de darles a sus compañeros la oportunidad de eliminar a sus oponentes de lo contrario el enemigo explotaría su superioridad numérica para ganar tiempo y usar vigorización cuando fuera necesario riman asumió una forma híbrida de más de dos metros de altura que se parecía a un lobo humanoide de dos patas con alas emplumadas en la espalda llevaba el prototipo de armadura skinwalker de lit y empuñaba una maza encantada de dos manos fue otro intento fallido de reproducir al guardián pero tenía que bastar protector nunca había aprendido a usar armas había dedicado todo su tiempo libre a la magia lit estaba ansioso por igualar el campo cargó contra a ilia que actualmente era el objetivo más fácil mientras desataba una andanada de hechizos para evitar que escapara pelión tuvo la misma idea parpadeó detrás de frilla teniendo cuidado de permanecer fuera del área de efecto de full guard sus manos estaban llenas de maná listas para desatar un hechizo que ella no podía evitar desde tan cerca desafortunadamente para pelión estaba dentro del área de efecto de dimensional ruler los destellos dorados de luz que llenaban el aire distorsionaron el espacio e hicieron volátil su puerta dimensional n05 c55 y 55 e 5505 en lugar de cerrarse el punto de salida explotó la explosión de llamas resultante quemó la espalda de pelión y lo hizo perder el equilibrio frilla se dio la vuelta realizando varios movimientos con su estoque apuntando a sus puntos vitales pelión sacó su gran espada de su anillo dimensional y una pequeña explosión casi arrojó su ar logró atraparlo infundiéndose fusión de aire pero el movimiento desesperado lo dejó expuesto el estoque lo golpeó varias veces frenando la armadura de pelión de sus últimos restos de energía antes de perforarle el hombro pelión gruñó usando la fusión de oscuridad para cortar sus receptores del dolor entre su mano quemada y su hombro herido de otra manera no sería capaz de mantener la concentración una gran espada estás compensando demasiado por algo frilla dijo con una mueca de desprecio pelión se enfureció ante la idea de haber sido herido dos veces por un mago falso pero logró mantener la calma y desató el hechizo de nivel 4 wendigos wild fue un ataque imbloqueable que produjo un cono de aire helado mezclado con una onda de choque el primero debilitaría y ralentizaría al enemigo mientras que el segundo lo aturdiría el tiempo suficiente para que pelión le diera el golpe final las chispas de luz dorada se fusionaron frente a él formando un warp steps que se tragó el hechizo y lo liberó justo detrás de la espalda de frilla antes de disiparse todo sucedió tan rápido que pelión todavía estaba tratando de entender cómo pudo haber desviado su hechizo cuando frilla reanudó su ataque la poción que había tomado compensó su falta de magia de fusión mientras que su habilidad con la espada superaba a la del oponente ella nunca intentó bloquear la gran espada mucho más grande y torpe si no fuera con su escudo de torre conjurado su estoque bailó como una serpiente contra la guardia de pelión y cada uno de sus golpes creó una herida profunda pelión maldijo su mala suerte al darse cuenta de que incluso cuando sus ataques aterrizaban causaban poco o ningún daño ahora que el pseudonúcleo de su armadura había agotado su energía la diferencia en las habilidades defensivas era abrumadora la fusión de luz por sí sola no fue suficiente para curar sus heridas lo suficientemente rápido gracias a que la fusión de oscuridad cerró sus receptores de dolor no sintió dolor pero cada nuevo corte hacía que su resistencia se agotara más rápido fingió una estocada y en el momento en que frilla se retiró pelión voló de regreso para ganar suficiente tiempo para usar vigorización frilla también se abalanzó pero a pesar de la distancia dio en el blanco las luces doradas se habían fusionado nuevamente formando pequeños escalones warp justo enfrente del arma de frilla y otro detrás de pelión siguió apuñalando el aire frente a ella y su espada comenzó a aparecer de la nada desde ángulos imposibles lo que obligó a pelión a usar toda su concentración sólo para permanecer con vida qué clase de monstruo eres él dijo frilla no respondió ella avanzó haciendo que más y más luces doradas rodearan a su oponente dimensional rulet era un hechizo mágico dimensional de nivel 5 que utilizaba la gran percepción de maná de frilla y su talento para la manipulación del espacio para abrir innumerables pequeños pasos huarpa a su alrededor le permitía percibir a cualquiera que se deformara cerca de ella y hacer que el espacio fuera inestable a voluntad era la razón por la que cada vez que pelión empleaba una habilidad dimensional algo le explotaba en la cara frilla también podría usarlo como medio de ataque o defensa pero sólo dentro de un alcance corto como todos los hechizos dimensionales también costaba mucho maná pero sabía que el tiempo no estaba de su lado tenían que tomar ventaja rápidamente o serían derrotados lit y a ilia estaban peleando cuerpo a cuerpo y las cosas no le iban bien ella había venido preparada a la pelea lástima que según sus predicciones se suponía que sería una batalla de largo alcance en la que su grupo superaría en número y armas a sus oponentes después de activar el tercer ojo se suponía que a ilia y sus compañeros se volverían aún más fuertes mientras que sus enemigos serían como peces en un barril después de sufrir un daño en su fuerza vital al que no estaban acostumbrados incluso el peor de los casos para el que se había preparado no implicaba luchar uno contra uno a corta distancia lit era más rápida más fuerte y más astuta que cualquier oponente con el que alguna vez se hubiera enfrentado si ella intentaba ganar algo de tiempo para lanzar un hechizo él explotaría su falta de concentración para apuntar directamente a sus puntos vitales mientras que cada vez que ella se concentraba únicamente en esquivar sus ataques lit lanzaba un hechizo hacia su ruta de escape e interrumpía su ritmo llevamos apenas unos segundos peleando y ya estoy cubierto de heridas dónde diablos están los demás a ilia liberó todos los hechizos de ataque almacenados dentro de sus anillos el guardián estaba a segundos de cortarle la cabeza y ella lo sabía el repentino aluvión de hechizos obligó a lit a dar un paso atrás y esquivar dándole a ilia un soplo completo de energía de vigorización la mayoría de sus heridas sanaron pero lo más importante fue que había recuperado parte de su resistencia maldita sea estuve tan cerca de acabar con ella el lado positivo es que sus anillos deberían estar sin energía ahora podría usar origen flames pero aparte de revelar mi identidad no obtendría ninguna ventaja de vuelta en la iglesia su barrera resistió el ataque combinado del protector y el mío una simple explosión de llamas simplemente la sorprendería ella es físicamente débil tengo que explotarlo lit pensó mientras parpadeaba en el momento en que a ilia vio abrirse la puerta dimensional giró sobre sí misma como una peonza para encontrar su punto de salida y contraatacar pero no encontró nada luego miró arriba y finalmente abajo donde lit acababa de aparecer a decenas de metros de distancia esperaba que se quedara a corta distancia pero tal vez él también se esté quedando sin fuerzas a ilia estaba a punto de usar vigorización nuevamente para no desperdiciar ni un solo momento de esa pausa inesperada cuando lit lanzó el hechizo de nivel 5 estornado el aire a su alrededor se volvió espeso y pesado fuertes vendavales esparcieron hacia arriba los vapores nocivos generados por sus manos estornado era una mezcla de magia de aire y oscuridad que conjuraba una tormenta de gas venenoso lit había cambiado su posición para asegurarse de que incluso con su enorme área de efecto sólo a ilia quedara atrapada por el tornado tóxico ascendente que había desatado por favor no dijo a ilia a pesar de que sabía que el ranger no podía oírla ella era una chica inteligente a ilia podía adivinar fácilmente lo que iba a pasar en el momento en que el hechizo la golpeara lit sería libre de cortarla con sus espadas mientras ella estaba demasiado ocupada defendiéndose de la tormenta un mago no podía resultar herido por su propio hechizo por lo que el ranger podía ignorar los efectos de estornado y centrarse únicamente en atacar jaren también entendió que a su amiga le quedaban unos segundos de vida no tenía idea de cómo un mago falso podía mantenerse firme contra pelión pero sabía que en el momento en que uno de ellos cayera el resto pronto lo seguiría la bestia emperador no tenía habilidad con su arma pero cada uno de sus golpes tenía el peso de una montaña la única vez que jaren había bloqueado con su espada no sólo la hoja casi se rompió sino que el impacto también le entumeció las manos ven yo manténlo ocupado a ilia necesita ayuda gritó mientras se lanzaba al rescate ven yo liberó un fuerte aura cian y hizo todo lo posible ese momento los golpes de protector habían sido superficiales porque tenía que cambiar su atención de un despertado a otro pero ahora podía concentrarse únicamente en ella estar sólo tiene un lado positivo aquí va nada ella desató un hechizo de nivel 5 shattering star el espacio a su alrededor ahora estaba lleno de fragmentos de hielo del tamaño de un hombre cada uno infundido con varios rayos de electricidad protector esquivó el granizo mágico como si se moviera en cámara lenta pero luego ven yo chasqueó los dedos y las construcciones de hielo explotaron en una fuerte lluvia de cristales más pequeños el daño que cada uno causó fue insignificante pero eran casi imposibles de esquivar y lo suficientemente afilados como para cortar el grueso pelaje de protector también liberarían una descarga eléctrica tan fuerte que provocarían un ataque incluso a alguien que utilizara la fusión terrestre protector maldijo su ingenuidad y conjuró un pequeño tornado a su alrededor para escapar de las fauces de la muerte shattering de star terminó infligiéndole sólo rasguños pero nunca tuvo la intención de ganar la batalla sólo ganar tiempo ven yo sonrió a su oponente y lanzó más hechizos mientras usaba vigorización ella consideraba que las bestias emperadoras eran peligrosas sólo por sus habilidades físicas debido a sus cerebros primitivos su magia carecía de delicadeza o eso pensó ven yo hasta que notó que el tornado no desvió los cristales de hielo sino que los capturó podía sentir el maná de la bestia emperador inundando su hechizo y hacer lo suyo los fragmentos crecieron de tamaño por segundo y también lo hizo la corriente eléctrica que contenían cuando protector liberó a la mitad de ellos se habían convertido en lanzas de hielo que se movían tan rápido como balas ven yo no tenía defensa que pudiera detener ese tipo de potencia de fuego y se vio obligado a alejarse en el momento en que protector vio su punto de salida soltó la otra mitad mientras devolvía a la primera descarga m05 c55 y 55 e 5505 ven yo estaba lista para parpadear nuevamente pero las lanzas de hielo golpearon sus barreras como un camión haciéndola perder la concentración cuando llegó la segunda descarga todas sus protecciones estaban agotadas la primera lanza le atravesó el pulmón la segunda le atravesó el estómago y la tercera le atravesó el hombro cada uno abrió un enorme agujero en su carne tan grande que protector podía ver a través de ellos los acontecimientos que se desarrollaban a espaldas de ben yo la cantidad de agujeros en su cuerpo aumentó hasta convertirse en un estallido de sangre piel y tripas lo siento pero no me dejaste otra opción dijo protector mientras los restos de ben yo eran esparcidos por el viento estaba dispuesto a perdonarte si te rendías pero seguiste luchando a pesar de que todo estaba perdido no puedo permitirme la misericordia cuando voluntariamente amenazas a los miembros de mi manada luego el viento sopló bajo sus alas y se convirtió en una mancha a ilia parpadea detrás de mí jaren dijo en el momento en que estuvo seguro de que la bestia emperador no lo estaba siguiendo a ilia hizo lo que le indicaron pero desafortunadamente lit también los dos warps se abrieron casi al mismo tiempo haciendo imposible para jaren distinguir entre amigos y enemigos yo y mi bocaza como no podía atacar jaren tejió varias barreras frente a él sólo para estar seguro lit se había quedado sin hechizos de nivel 5 por lo que tuvo que recurrir al hechizo de nivel 4 de alcohol cuatro largos brazos hechos de sombras salieron de su cuerpo ignorando las defensas de ambos enemigos desde una distancia tan cercana ninguno de los dos podía usar magia sin correr el riesgo de dañar a su compañero en lugar de a su enemigo para empeorar las cosas pronto descubrieron que incluso dos contra uno físicamente no eran rival para lit tanto el ranger como su espada recibieron el poder de los elementos duplicando los efectos de la magia de fusión después de intercambiar una mirada rápida a ilia y jaren parpadearon al mismo tiempo esperando que quien quiera que lit terminara persiguiendo le diera al otro el tiempo suficiente para cambiar las tornas apelión no le estaba yendo mejor docenas de cortes profundos cubrían su cuerpo y la pérdida de sangre agotaba su resistencia a cada segundo dimensional rule le impidió usar magia dimensional para escapar y todos sus medios de ataque habían sido neutralizados por la combinación de hechizos de fría full guard le permitió mover su escudo de torre conjurado donde fuera necesario y la luz dorada que los rodeaba hizo que su esto que apareciera por todos lados como si estuviera rodeado por varios oponentes tratando de obtener al menos un segundo de respiro desató todos los hechizos que tenía preparados y los almacenados dentro de sus anillos mágicos fría hizo lo mismo pero mientras ella tenía varios medios para defenderse pelión sólo tenía fusión con la tierra y su cuerpo mejorado infundió el amuleto en su cuello con el maná que le quedaba generando una barrera hecha de energía pura que le salvó la vida fría usó su escudo de torre para bloquear tantos ataques como pudo antes de que se desmoronara y luego parpadeó detrás de su oponente mientras pelión estaba cegado por la luz generada por los hechizos que explotaban en su barrera pelión no era ingenuo y esperaba algo así sus sentidos mejorados lo alertaron a tiempo se las arregló para darse la vuelta justo a tiempo y bloquear la espada de fría con su propia empuñadura en forma de gancho se lo arrancó de la mano y usó su brazo libre para agarrar su cuello ahora se había quedado sin maná por lo que era necesario acabar con ella rápidamente desafortunadamente mientras él dominaba tan hábilmente sus brazos su pierna encontró el camino hacia sus gónadas fría los pateó lo suficientemente fuerte y rápido como para enviarlos haciendo compañía a las amígdalas de pelión con sus receptores del dolor funcionando nuevamente se dobló en agonía y la rodilla de fría le dio la bienvenida a la cara mientras sus codos golpeaban la parte posterior de su cabeza mientras tanto en el cielo sobre santía shedros estaba considerando la idea de bajar y salvar a los tres jóvenes despertados que quedaban si esos débiles mueren nunca sabré las identidades de sus amos los muertos no cuentan cuentos y no pueden ser chantajeados él pensó se abrió una pequeña grieta en el espacio cerca de shedros era tan fino y delicado que resultaba casi invisible que estás haciendo aquí en lugar de detener el ritual preguntó una voz femenina que contenía la furia de una tormenta de acuerdo con las reglas del consejo cada señor es responsable de proteger su territorio de los intrusos y de los despertados que emplean magia prohibida sin embargo tú estás aquí sin hacer nada algunas últimas palabras lady tiris yo intentó decir shedros antes de que su golpe aplastara cada hueso de su cuerpo y lo enviara a estrellarse contra la montaña más cercana a un par de docenas de kilómetros de distancia parece que llegó tarde sin embargo el aire sigue siendo puro el ritual prohibido no tuvo éxito pensó mientras descendía al suelo jaren se había llevado la peor parte acababa de cruzar su puerta dimensional cuando la espada de lid se abalanzó sobre su cuello logró esquivarlo sólo para ser atrapado por los cuatro brazos de sombra conjurados por de alcohol la magia de la oscuridad inundó su cuerpo drenando a jaren de su vitalidad la acción combinada de las cuatro extremidades le hizo perder el foco junto con todos los hechizos que mantenía activos o tenía listos sin más barreras que protegieran a su enemigo la espada de lid no tuvo problemas para separar la cabeza de jaren de su cuello a ilia estaba recuperando rápidamente su fuerza mientras lanzaba su hechizo de nivel 5 más fuerte estaba tan concentrada en acelerar la finalización del hechizo que casi no notó que protector se acercaba a su posición a una velocidad vertiginosa esta vez estaban lo suficientemente lejos como para permitir que sus sentidos mejorados lo detectaran gracias a la fusión de aire y life vision a ilia estaba a punto de desatar su hechizo luna colapso contra la bestia emperador cuando dos rayos dorados de luz descendieron del cielo perforando el corazón de a ilia y pelión al mismo tiempo el grupo de lid notó que estaba dentro de una matriz imposible lo que generó una barrera esférica alrededor de todos los presentes incluidos los cadáveres esta es la firma energética del general borg pero no reconozco la que está detrás de los rayos dorados pensó it parece que los refuerzos finalmente han llegado pero no entiendo por qué nos metieron adentro no importa los pensamientos de solos no tenían ningún sentido para ahorita hasta que una gran explosión destruyó los cadáveres de los despertados y rompió las barreras que los sellaban m05 y 55% 555 s 505 tienes suerte hijo dijo el general borg muchos magos no quieren que les roben sus tesoros a veces un enemigo muerto es más peligroso que cuando estaba vivo lit en realidad no tuvo ese problema solo siempre le advertiría si un pseudonúcleo iba mal pero no tenía motivos para decírselo a borg gracias por tu ayuda dijo mientras le hacía una pequeña reverencia solos prefirió mantener sus ojos en el bastón mágico que empuñaba borg y tratar de comprender sus secretos no ranger gracias lamento haber llegado tan tarde pero lanzar una matriz de deformación de tan largo alcance requiere tiempo y habilidad supongo que ya conoces a la rompehechizos ciris griffon ciris agitó su mano hacia el grupo de lit mientras mantenía abierto el corredor dimensional del que salían borg y otros spellbreakers dónde están el resto de los enemigos preguntó borg muertos o todavía dentro de sus casas lit le entregó la lista que contenía los nombres de todos los funcionarios y nobles que probablemente habrían ayudado a la iglesia de los seis a difundir su influencia bueno limpiar este tipo de desastre está mucho más allá de tu nivel salarial nosotros nos encargaremos desde aquí hay algo más que necesite saber si detuve a esos magos rebeldes con la ayuda de mis amigos y me gustaría que fueran compensados son fría hernas y griega lit se dio la vuelta justo a tiempo para morderse la lengua no te preocupes el reino grifo no discrimina a sus ciudadanos leales sólo por su raza tanto leidiernas como la bestia emperador serán recompensadas por sus esfuerzos dijo tibis lit casi se había dado cuenta demasiado tarde de que protector todavía estaba en su forma híbrida fóllame de lado protector no los conoce ni le debe gustar estar enjaulado como un animal por suerte para nosotros el ejército parece saber acerca de las habilidades para cambiar de tierra de lo contrario las cosas podrían haberse puesto difíciles pensó lit bor disipó su conjunto haciendo desaparecer la barrera que atrapaba al grupo de lit quienes son estos tipos escourge amigos o enemigos su voz sonó como un grudido los labios de protector estaban curvados revelando sus colmillos blancos como la nieve y mostrando que estaba listo para reanudar la pelea protector era demasiado joven para saber sobre el consejo o los guardianes como tibis quería aparecer como una humana con núcleo cian incluso sus sentidos la percibían como tal amigos lit dijo parándose frente a él y protegiendo a riman con su propio cuerpo sólo para estar seguros frilla todavía estaba confundida por el rápido desarrollo de los acontecimientos al principio le molestó que alguien le robara su presa pero cuando el cadáver de pelión explotó haciendo temblar hasta sus huesos su rabia fue reemplazada por gratitud la montaña rusa emocional se reanudó cuando vio a tiris no tenía idea de quién era ese constable pero ver a otro tista fue un gran golpe para su orgullo muchas gracias ley viernas su familia es realmente un pilar del reino dijo tiris mientras le estrechaba la mano gracias por sus amables palabras fue todo lo que frilla logró pensar que no sonó como una frase para ligar nunca es fácil recompensar a una bestia emperador tus necesidades suelen ser muy diferentes a las de los humanos no vine aquí por una recompensa déjenme en paz y nos consideraré igualados dijo protector había algo raro en la mujer frente a él y no le gustaba como lo miraban los otros rompehechizos eligió permanecer en su forma híbrida para no revelar su apariencia humana si ese es tu deseo puedo prometerte que nadie te molestará espero que al menos aceptes algo de oro como muestra de mi agradecimiento tiris le entregó una bolsa que contenía unos cientos de monedas de oro protector estuvo tentado de rechazarlo pero con la llegada de otro niño ese dinero haría una gran diferencia no necesitaría trabajar durante mucho tiempo lo que le permitiría concentrarse solo en su familia y la magia además a celia le vendría bien una casa más grande y ambas podrían ayudar con los niños asintió hacia tiris e hizo desaparecer la bolsa dentro de su amuleto dimensional después de comprobar que ninguna de las monedas estaba encantada que puede hacer el reino grifo por ti guardabosques ver en tiris también le estrechó la mano acercándose demasiado para la comodidad de lit su belleza era deslumbrante su cabello olía como si finalmente hubiera llegado la primavera y su sonrisa había derretido innumerables corazones congelados en el pasado me gustaría solicitar permiso nuevamente dos misiones completadas en otros tantos días y una ciudad entera salvada de la magia prohibida deberían otorgarme al menos eso él respondió sin dudarlo la sonrisa de tiris le recordaba a camila haciéndolo añorar la compañía de su novia eso es un hecho ella se rió entre dientes se te otorgarán 10 días de licencia por tus actos meritorios y otros 10 días por ser el mejor clasificado en el cuerpo de rangers estaba preguntando si hay algo específico que puedas desear por favor absténganse de pedir más títulos o anualidades porque aquellos que ascienden demasiado rápido atraen sobre sí mismos la atención equivocada dijo tiris entonces me gustaría quedarme con el cuerpo de valor además creo que pasaré mi licencia practicando forje mastering puedes proporcionarme estos metales lit le entregó una lista muy corta pero cada material iba acompañado de un gran número puedo asegurarles que todas sus solicitudes serán satisfechas excepto el inflexible es demasiado raro y valioso como para desperdiciarlo en los experimentos de un foraje master novato sin ofender ella respondió ninguno tomado que es lo mejor que puedo recibir dinero y oricalco el oro es el mejor amigo de un mago cualquiera que sea tu proyecto lo necesitarás en cuanto al oricalco es una aleación natural de plata que contiene trazas de adamant es el material perfecto para la mayoría de los artefactos y con la adecuada tratamiento puede volverse más duro que el acero es lo suficientemente bueno para usted preguntó tiris si muchas gracias también me gustaría aprender las técnicas de trabajo de metales que mencionaste antes no puedo depender de ce que ya para siempre especialmente para los elementos que necesito crear con verdadero forje mastering pensó it todo será entregado a tu puerta pero tengo que ordenarte que permanezcas aquí hasta que la situación se calme tiris lo hizo salir de su ensoñación eliminar a tantos nobles a la vez hará que la ciudad sea caótica una vez que la traición del conde cestor quede expuesta los ciudadanos de santía perderán gran parte de su confianza en los nobles que les han fallado y la trasladarán a los héroes que los salvaron su presencia ayudará a que la transición sea lo más rápida e indolora posible lit estaba feliz con la idea de pasar más tiempo con fría irse inmediatamente después de completar su misión significaría tratarla como si fuera sólo un medio para un fin mientras que ella era su amiga no puedo creer que esté pensando en esto de una manera no sarcástica pensó lit un paso cada vez progreso no perfección dijo solos en su opinión lit tenía muchas personas importantes en su vida pero sólo apreciaba a algunas de ellas solos también temía la posibilidad de morir y reencarnar en otro lugar sin embargo lo que realmente la aterrorizaba era la idea de que para lograr su objetivo lit perdería todo y a todos los demás en el proceso convirtiéndola en una victoria vacía me iré azote ernas protector abrió warp steps y desapareció la llegada del ejército y toda la magia empleada durante la batalla habían atraído a una gran multitud de espectadores lit aprobó la elección del protector se había ido antes de que más humanos pudieran verlo y fingió no conocer a fría supongo que durante los últimos cinco años ha aprendido algo de sentido común pensó lit fría y lit tuvieron que proporcionar un informe completo de todos los eventos antes de regresar a la mansión del bizcón de crame ambos estaban hambrientos y ansiaban descansar un poco no deberías llamar a camila apuesto a que está celosa de que pases tanto tiempo a solas con una mujer hermosa fría dijo durante la cena mientras se pasaba el pelo detrás de la oreja no te preocupes ciris y yo apenas nos conocemos además nunca me quedé a solas con ella así que mi reputación está a salvo él respondió con una mueca de desprecio hijo de a fría no le gustó que su broma se volviera contra ella y le dio un puñetazo en el hombro el dolor irradió desde su muñeca en el momento en que su puño lo golpeó se había topado con paredes de ladrillo más blandas me di cuenta de que no trajiste a ningún miembro de tu gremio a la iglesia de los seis nos hubiera venido bien un poco de ayuda lit dijo lo sé es por eso que los hice esperar afuera en caso de que las cosas se nos escaparan de las manos sin embargo no podía arriesgarme a que se entrometieran con tu juego verían la forma de bestia de protector y tus hologramas por mucho que me duela admitirlo no les confío mis propios secretos y mucho menos los tuyos o los de tus amigos ella suspiró podrían haber entrado en pánico haber intentado chantajearlos a los dos si hay algo que aprendí durante el último año es que es mejor contratar magos de academias menores que de las grandes los primeros nunca tuvieron la oportunidad de aprender una especialización por lo que están llenos de esperanza y ambición las personas como huida son leales y agradecidas por la oportunidad de acumular méritos n05 55 55 e 55 j 0 5 una vez que tenga suficiente puede unirse a la asociación de magos y buscar un maestro estos últimos en cambio están amargados por no haber aprendido ninguna especialización magia dimensional o incluso crystal smith muy pocos tienen la confianza para volver a estudiar por su cuenta y su orgullo herido les impide pedir ayuda por cierto que fue esa luz dorada que usaste ese tipo era enorme y uso esa magia extraña pero le entregaste su trasero le preguntó cómo diablos tuviste tiempo para prestar atención a mi pelea tienes ojos incluso detrás de tu cabeza solo estaba cuidándote le mintió solus podía ver todo a su alrededor y luego compartir sus recuerdos una vez que se resolvía la crisis ese fue uno de los hechizos dimensionales que cree incluso durante nuestro tiempo en la academia sabía que nunca podría ser un sanador tan bueno como tú o cubilla ni un caballero mago tan bueno como floría soy muy bueno en mis especializaciones pero soy consciente de que siempre seré el bastón de nuestro grupo en lugar de deprimirme me di cuenta de que no me llamaban maestro del espacio por nada tenía mi propia cosa hice todo lo que pude para hacerlo bien ahora soy un mago dimensional de pleno derecho como el profesor fría estaba llena de orgullo para ella la magia dimensional era como su gremio fría estaba cansada de ser segunda en todo lo que hacía quería labrarse su propio camino gracias a su talento a pesar de que el jurado todavía no estaba decidido sobre el gremio fría estaba segura de que la magia dimensional se convertiría en su verdadero campo de especialización ella le estaba explicando los efectos de dimensional ruler dejando a lit preguntándose si sería capaz de manejar tal hechizo cuando el mayordomo entró al comedor regente beren ley diernas por favor perdone mi intrusión su amigo ha vuelto y está preguntando por usted dijo mientras les hacía una profunda reverencia la mayoría de personal de la casa estaba tan agradecido con ambos por salvar la ciudad y sus trabajos que los trataron mejor que a su propio amo déjalo entrar y trae otra ración lit aún no había terminado de hablar cuando riman entró por la puerta con una expresión de vergüenza en su rostro el mayordomo hizo lo que le indicaron y los dejó en paz selia te echó de nuevo o simplemente me extrañaste demasiado lit preguntó ninguno de los dos olvidé devolverte tus objetos encantados riman sacó tanto la maza como el pseudo skinwalker puedes quedártelos ya los tienes impresos además son simplemente fracasos le descartó el problema con un gesto de la mano además necesito un favor lit asintió para que continuara mientras riman se sentaba a la mesa con ellos riman miró con asombro la gran cantidad de cubiertos cerca de su plato tomó un tenedor y un cuchillo al azar haciendo reír a fría necesito que me lleven de regreso a casa shedros el señor de la región de que ya debe haber ido por alguna razón importante no está en casa y no responde a su amuleto puedes ayudarme escourge preguntó riman shedros el wyvern en realidad yacía en la ladera de una montaña con la mayoría de sus huesos rotos tiris había decidido perdonarle la vida pero eso no significaba que estuviera dispuesta a dejar que su acto de desafío quedara impune su puño no sólo aplastó el cuerpo de shedros sino que también alteró su fuerza vital haciéndole imposible curarse con vigorización le tomaría días reparar el daño que había sufrido su fuerza vital y meses volver a su condición óptima si no te preocupes iba a visitarte a ti ya se lía de todos modos lit dijo el ejército no necesitaba su ayuda con frecuencia por lo que los tres pasaron la mayor parte del tiempo relajándose y compartiendo consejos sobre magia fría tenía muchas cosas que enseñarle sobre la magia dimensional mientras que lit tenía mucho que enseñarle sobre todo como diablos aprendiste los conceptos básicos de todas las especializaciones fría había derramado sangre y sudor para entrenar sus tres especializaciones tú tienes tu gremio mientras que yo no tengo vida lit se encogió de hombros tres días después lit y protector abandonan zantía fría se entristeció al verlos de éste la amabilidad del protector le recordó a su padre orión no le tomó mucho tiempo encariñarse con la sabia pero socialmente incómoda bestia emperador los dos se deformaron hasta llegar al géiser de maná más cercano porque estamos aquí pensé que tomaríamos una puerta warp preguntó protector lit no respondió cuando solus cambió a su forma de torre permitiéndoles entrar es más grande de lo que lo recordaba protector miró alrededor del lugar familiar pero desconocido qué quieres decir es tu primera vez aquí esperaba que al menos te sorprendieras lit preguntó tus recuerdos recuerdas protector se dio unos golpecitos en el costado de la cabeza con el índice de dedo bueno apuesto a que no lo sabes lit chasqueó los dedos y un ligero temblor se extendió por toda la torre el espacio a su alrededor se estiró y deformó mientras cruzaban millas de kilómetros en un abrir y cerrar de ojos por la gran madre protector reconoció los demasiado familiares bosques de trauma no puedo permitir que los empleados del ejército registren todos mis movimientos si tuviera que responder por ti para permitirte usar una puerta warp el reino grifo adivinaría fácilmente tu verdadera identidad no tengo muchos amigos y la mayoría de ellos tienen libre acceso a gates lit dijo gracias solus protector le hizo una profunda reverencia haciéndola sonrojar espero que tengas un cuerpo pronto el fuego y la piedra no son suficientes para expresar quién eres realmente quien te hizo esto o te amaba tan profundamente que no podía soportar la idea de perderte o era un monstruo sin corazón de nada protector solus lamentó no poder mostrarle su apariencia física consideraba a riman como uno de sus amigos más antiguos al igual que lit solo tengo un secreto y ya estoy harto de él no sé cómo lit se las arregla para conservar tanto si sinceramente no me importa quiero confesarle la verdad pensó la casa de riman estaba a sólo unos cientos de kilómetros de lutía les tomó sólo unos minutos llegar a su destino cuando lit vio a celia su apariencia física lo sorprendió se suponía que tendría unos treinta y tantos años pero parecía incluso más joven que la última vez que la había visto parecía tener apenas más de 20 años todavía medía 1,7 metros y su piel estaba bronceada por los años de exposición al sol su cabello negro ahora era más largo le llegaba hasta los hombros y le daba un aspecto más gentil llevaba una chaqueta de caza de cuero sobre una camisa verde pantalones cargo verdes y zapatos de caza marrones con una suela exterior suave para limitar el ruido que hacía mientras movía lit pudo decir por su vientre redondo que ya había pasado los seis meses de embarazo sin embargo sus ojos penetrantes y su actitud aspera no habían cambiado ya es hora ella gruñó mientras le entregaba los niños en sus brazos a protector tienes idea de lo difícil que es perseguir a esas dos plagas mientras estoy así de hinchado hazte útil y prepáranos algo de comer mientras entretenemos a nuestro invitado sus ojos se volvieron mucho más amables cuando miró a lit o dioses nunca hubiera esperado que el enano hambriento que una vez vino a mi puerta pidiendo ayuda se hiciera tan alto dale un abrazo a tía selia escourge ella extendió los brazos y lo abrazó antes de que él pudiera responder azotar lit preguntó riman nunca te llama lit y creo que escourge es un nombre apropiado para un gran cazador ella respondió sin dejarlo ir la casa era un desastre había juguetes esparcidos sobre las alfombras y los muebles la mayoría de las paredes habían sido garabateadas y lit podía ver los rastros de los esfuerzos de selia por limpiarlas sin embargo no fue el caos que reinaba en el pasillo lo que le dio a la segunda sorpresa en menos de 10 segundos desde su llegada su casa era casi idéntica a la suya incluso poseía la mayoría de los electrodomésticos encantados que había fabricado a lo largo de los años selia te extrañé mucho especialmente en el funeral de nana le devolvió el abrazo en el momento en que salió de su ensoñación yo también te extrañé ella sollozó por la alegría de su reencuentro y la montaña rusa hormonal que estaba viviendo todo es culpa de ese lobo quería ir a tu graduación pero él dijo que no que no era el momento adecuado y todo ese queso selia quería decir palabrotas pero había aprendido por las malas lo rápido que eran los niños para copiar los malos hábitos de sus padres no quiero parecer grosero pero como puedes lucir así porque la casa se ve así preguntó cuando ella lo liberó de su abrazo todo es gracias a tus recuerdos ella le dio un gran beso en la mejilla no sólo salvaste la vida de ese lobo sino que también le enseñaste más sobre el mundo y la magia de lo que podría lograr por sí solo le pedí que hiciera por mí lo que hiciste por el ina y que hiciera todas las cosas geniales que hacer el ataque de balcón ocurrió durante el tercer trimestre de su cuarto año en el grifo blanco lo que le dio a protector la mayor parte de su conocimiento sobre el crecimiento de extremidades forge mastering magia dimensional e incluso cristales mágicos no puedo hacer todas las cosas que tú puedes pero al menos se lo básico protector entre cerró los ojos y usó una pequeña ráfaga de magia oscura para limpiar las paredes en el momento en que riman los decepcionó lilia y leran corrieron hacia lit tenían respectivamente cuatro y dos años con el cabello rojo de riman y los ojos penetrantes de celia eran la viva imagen de sus padres parecían sentir curiosidad por él pero en lugar de hacer preguntas lo olfatearon durante un rato antes de transformar sus manos y pies descalzos en garras para trepar mejor por sus piernas sin garras con los invitados abajo inmediatamente los pantalones de celia estaban llenos de agujeros ahora lit podía entender por qué estaba tan nerviosa si harán tuviera poderes mágicos el ina se habría vuelto loca sin su ayuda puedo creer que mis recuerdos le dieron una ventaja pero saber y hacer son dos cosas diferentes donde encontraste los cristales de maná para hacer esas cosas parecen estar hechos con verdadera magia lit proyectó uno de los cuentos de hadas favoritos de su hermano pequeño para mantener ocupados a los niños como ya te dije después de casi morir a manos del valor y recibir tus recuerdos entendí lo deficiente que era mi conocimiento mágico tan pronto como celia y yo nos instalamos en nuestro nuevo hogar busqué un maestro dijo protector al igual que los humanos las bestias tampoco difunden el secreto del despertar a menos que sea estrictamente necesario para mantener el equilibrio entre las razas la ley es muy estricta ni siquiera puedes despertar a tus propios hijos si no estás dispuesto a ponerlos en práctica tu vida está en juego por ellos qué quieres es decir lit no tenía noción de las reglas sociales entre los despertados eres responsable de aquellos con quienes compartes nuestro secreto si tu discípulo infringe alguna ley pagas las consecuencias junto con ellos dado que los despertados tienen una larga vida sólo después de un siglo el vínculo entre maestro y aprendiz se considera roto nunca es difícil saber quién regaló aquí en el despertar ya que nadie hará ese regalo libremente además cuando el consejo captura a un criminal puede ser muy persuasivo las palabras de riman hicieron pensar a lit que giró ni se sentiría como en casa en el consejo no quieres que te despierten celia lit preguntó honestamente no lo sé prefiero una buena vida a una larga sin mencionar que debería empezar a estudiar magia y nunca tuve una buena relación con los libros no sé cuánto tiempo le queda a riman para vivir vivir para mí sobrevivir a mi marido y a mis hijos es un destino peor que la muerte ella revolvió el cabello de los niños eran dos angelitos ahora que habían dejado de destruir la casa y ella no se veía obligada a perseguirlos sin embargo a diferencia de los humanos no ocultamos nuestra identidad encontré a mi maestra faluel la hidra simplemente pidiendo direcciones a las bestias mágicas del marquesado de distar convencerla para que me enseñara no fue fácil un discípulo requiere mucho tiempo y esfuerzo ser un despertado no es suficiente para ser aceptado por un maestro tienes que demostrar que eres confiable talentoso y que tienes afinidad con tu futuro maestro debido a tu influencia yo estaba interesado en aprender sobre curación y fija tuve que demostrar mi valía haciendo todo tipo de trabajos para ella durante casi un año antes de que me aceptara un año no habría durado tanto durante ese tiempo completé la mitad de mis estudios y hice muchas conexiones dentro de la sociedad humana lit dijo una bestia emperador no te habría llevado de todos modos en aquel entonces era sólo un humano incluso scarlett te consideraba una anomalía peligrosa faluel probablemente te habría ahuyentado sino algo peor riman negó con la cabeza celia estaba más interesada en el espectáculo de luces de lit que en toda esa charla sobre los despertados y la naturaleza de lit lo que lo hizo preguntarse a celia lit le preguntó qué te dijo sobre mí exactamente después del susto que me dio con lilia le puse sólo una condición si quería que volviéramos a estar juntos le exigí que no hubiera más secretos entre nosotros me contó todo sobre sí mismo pero sólo me contó sobre ti lo que necesitaba para que su historia tuviera sentido estoy bien con eso y nunca indagué más nunca compartió conmigo tus secretos aparte de que eres un despertado cómo se conocieron y qué hicieron juntos tus padres tienen casi mi misma edad crecimos juntos en lutía por lo que no hay posibilidad de que uno de ellos sea una bestia emperador nunca habrían dejado que uno de sus hijos sufriera hambre o enfermedad como lo hizo tista tengo mucha curiosidad pero si no quieres contarlo está bien sólo considera que es poco probable que encuentres a alguien de mente tan abierta como yo celia dijo señalando a riman li vaciló sin saber a cuál de sus dos corazones debía escuchar por un lado estaba seguro de que celia no se sorprendería demasiado si decidiera mostrarle su forma híbrida con una bestia emperador por marido y dos pequeñas bolas de demolición que cambiaban de forma nacidas de su amor había demostrado tener una tolerancia inhumana hacia las rarezas sin embargo hacía mucho tiempo que no se veían ella lo había ayudado mucho antes de que entrara en el grifo blanco pero nunca se habían acercado tanto nunca había revelado voluntariamente su elfo natural híbrido al excepto a floría mostrárselo a celia antes que a su familia o a camila lo hizo sentir mal consigo mismo gracias por la oferta pero la pasaré por ahora li dijo celia descartó el problema encogiéndose de hombros y se quedó dormida poco después su cuerpo fue entrenado adecuadamente para descansar tan pronto como los niños se lo permitieron qué tipo de trabajos te pidió faluel que hicieras muchas cosas tuve que matar bestias mágicas rebeldes cazadores humanos que seguían dañando su bosque y a veces incluso lidiar con abominaciones parece que te estaba obligando a hacer su trabajo por ella li dijo en su mayoría sí cada tarea era en realidad una prueba para ver si se me podía confiar más poder no todos los que ella me señaló merecían morir los humanos son más complejos que las bestias son tan grises que la mayor parte del tiempo es realmente difícil saber si son malos o simplemente están desesperados lid tuvo la impresión de que protector ahora estaba hablando de él después de que haya pasado el invierno ven a buscarme te presentaré a faluel ella parecía estar muy interesada en tu forma wyrmling y es una maestra invaluable incluso con tus recuerdos no habría podido hacer nada de esto sin su ayuda ella me proporcionó tanto los materiales como los cristales de maná protector señaló todas las maravillas falsificadas que adornaban su casa que es un wyrmling lid preguntó no era la primera vez que escuchaba ese término un híbrido entre una especie dracónica y otra cosa ella cree que eres uno de ellos por tus escamas y porque puedes usar dragón fire respondió protector puedo usar que ahora tal vez las conoces como origen flames ya sabes el fuego que exhalas por la boca no todos pueden usarlas lo que las hace especiales sabes por qué lid no podía creer su suerte podría haber encontrado un maestro despertado adecuado y haber aprendido sobre origen flames todo en un día lo siento no ni siquiera faluel puede usarlos así que la primera vez que me los mencionó fue antes de enviarme a santía lid pasó la noche en la casa de riman estudió los pseudonúcleos de las creaciones de riman para apreciar la diferencia entre sus propios resultados como autodidacta con los de alguien que tuvo un maestro parece que tengo mucho talento para forje mastering mi trabajo no es en modo alguno inferior al de protector él pensó n05 más menos 55 505 y 5 p 0 5 antes de irse intercambió runas de comunicación con protector y celia también regaló algunos de sus juguetes a los niños había preparado un nuevo conjunto de proyectores de cuentos de hadas y modelos en miniatura tenían forma de magos y bestias mágicas y podían emitir luz de diferentes colores como si lanzaran diferentes hechizos lid siempre podía ganar más y celia necesitaba una manera de mantenerlos ocupados cuando riman estaba fuera volverás con el utía ahora preguntó lit esperando una respuesta positiva no sé celia mordió el labio inferior me encantaría recibir ayuda y compañía vivir en medio de la nada es realmente agotador pero tengo que soportarlo por los niños lo pensaré tan pronto como entiendan que no pueden cambiar de forma en frente a extraños ella suspiró celia y lit intercambiaron un largo abrazo ella le hizo prometer que regresaría antes de que terminara el invierno recuerda que somos tus amigos no sólo una fecha límite si regresas sólo por el lagarto nunca te lo perdonaré después de despedirse lit usó tomar war para regresar al norte y llegar a belius con la puerta del ejército necesitaba dejar suficientes rastros de su paso para que la gente nunca se preguntara dónde desaparecía de vez en cuando me encantaría trabajar en mi forje mastering pero mi conversación con camila está muy retrasada no puedo retrasar lo más sin darle una buena razón no puedo simplemente dedicarle mi tiempo libre necesito hacerle tiempo pensó mientras llamaba a su puerta era lo suficientemente temprano por la mañana como para que todavía estuviera en casa pero no tan tarde como para tener que apresurarse a ir a trabajar lit tenía las llaves de su apartamento pero quería darle una sorpresa tocó el timbre varias veces antes de poder escuchar una voz enojada proveniente de detrás de la puerta mira amigo lo que vendas no lo compro estaba en medio del desayuno y camila se atragantó con sus palabras después de mirar por la mirilla lo juro esta es la última vez que te doy una sorpresa no es así como imaginé nuestra reunión la puerta se abrió bruscamente y camila lo abrazó con fuerza durante unos segundos asegurándose de que no estuviera lastimado cómo llegaste aquí tan rápido no te esperaba aquí antes del mediodía ella preguntó lit no respondió él permaneció allí en silencio devolviéndole el abrazo había echado de menos su calidez el aroma de su pelo e incluso el sonido de su voz la diferencia entre hablar con ella y su un beso las palabras de lit hicieron sonrojar a camila acababa de referirse a su casa como si fuera suya como para preguntarle si podía vivir con ella bienvenido a casa dijo antes de hacerlo inclinarse para alcanzar sus labios adelante quiero escuchar todo sobre frilla y riman camila no tuvo necesidad de preguntarle sobre los acontecimientos en zantía porque ya los conocía por sus informes diarios ella estaba más interesada en aprender sobre su amigo nunca mencionado antes desayunaron juntos mientras lit le contaba cómo él y protector se habían conocido y cómo él se había convertido en su figura paterna mágica siempre se refirió a él como un mago vagabundo exponer su identidad como bestia emperador podría poner en peligro a su familia riman no había traicionado el secreto de lit y estaba dispuesto a hacer lo mismo por él realmente lucharon juntos contra su primera abominación cuando sólo tenían 12 años ella preguntó si mis padres se enteraron sólo un año después ese hombre está loco por traer un niño para luchar contra ese tipo de monstruo no importa cuánto entusiasmo usar a lit al recordar todas las veces que había luchado o cazado junto a protector para ella él era sólo un loco que había puesto en peligro la vida de lit varias veces sin mí el bosque de traun habría sido destruido y tal vez lutía arrasada no está loco si nunca nos hubiéramos conocido probablemente habría muerto luchando sólo contra la abominación lit dijo puedes seguir intentando que parezca heroico más tarde casi llegó tarde al trabajo camila se puso la chaqueta y le dio un último beso antes de dirigirse a la puerta me encantaría almorzar juntos pero apenas tengo 10 minutos al azar debido al exceso de trabajo volveré para cenar quiero que me prometas que cuando llegue a casa te encontraré aquí y que no arriesgarás tu vida hoy ella agarró la manija sin girarla esperando su respuesta lo prometo estás listo para nuestra gran charla lit preguntó yo nací listo ella le lanzó un beso y salió del apartamento no arriesgar la vida es una gran promesa que vamos a hacer todo el día sentado en un sofá solos se rió entre dientes no estoy cansado tuve mucho tiempo para descansar durante los últimos días los materiales que he solicitado ya deberían haber llegado a casa es hora de forjarnos algunos juguetes nuevos lit usó la puerta de belius para llegar a de dios la capital del marquesado de distar y luego la torre ward de solos para llegar directamente al bosque de traum sus padres estaban encantados de tenerlo de regreso en casa lo colmaron de afecto y reprimendas esto se está volviendo inquietante hijo dijo raz n055 o 5 y 5 5 e 5 o 5 0 5 porque sólo recibes misiones en las que arriesgas tu vida al menos una vez al día soy el guardabosques a cargo de una de las regiones más peligrosas del norte papá no el capitán del club de costura los altos riesgos significan grandes recompensas hablando de recompensas esperaba algunas cajas ya llegaron sí querido los he guardado para guardarlos el ina le entregó varios anillos dimensionales estás comiendo bien parece que el estrés te ha hecho perder peso quizás deberías cambiar tus planes profesionales por favor mamá camila ya me está molestando dice que pongo en peligro mi vida cuando se cambia de ropa no necesito escuchar la misma canción de ti y de papá deberías escucharla camila es una mujer juiciosa almorzarás con nosotros lita sintió en respuesta y luego él y el ina salieron de su casa para pasar las cajas de sus anillos dimensionales a su dimensión de bolsillo después de eso fue al pueblo de lutía para reunirse con ceque y proudamer era el herrero del pueblo y suegro de rena había insistido en que tanto rena como su nieta lería mantuvieran el apellido beren convirtiéndolas en beren proudamer el nombre de lit era la mejor espada y escudo que cualquier hombre en su sano juicio podría pedir que puedo hacer por ti querida lit ceque llamaba todos los privilegios que había adquirido a través del matrimonio de su hijo y siempre estaba dispuesto a ayudar a lit en todo lo que pudiera necesito hacer algunos artículos con oricalco sabes cómo procesarlo lit preguntó no nunca escuché sobre eso fuera de las leyendas lit sacó la primera caja y un folleto sobre orichalcum lo leí no parece muy diferente de la plata es tan fácil como parece lit estaba tan acostumbrado a aprender cosas con solos pedía que cada segundo que ceque y pasaba leyendo el folleto le parecía durar una hora podemos intentarlo necesitaremos algunos ingredientes para lit abrió la caja y reveló que el mineral había sido entregado con todo lo necesario para sus tratamientos está bien entonces sólo tenemos que esperar a que el horno alcance la temperatura adecuada volveré a leer todo mientras esperamos esperar lit odiaba esa palabra por lo general implicaba perder un tiempo que podría utilizar para hacer otra cosa le tomó menos de un minuto pulverizar el mineral con magia otros pocos minutos para preparar el resto del ingrediente y luego sólo pudo mirar las llamas lit ya tenía una copia del folleto dentro de su luz pedía por lo que no necesitaba volver a revisar el procedimiento ceque ya había puesto un mineral de plata sucio dentro del crisol para comprobar la temperatura del horno es un problema si uso magia para acelerar las cosas lit preguntó sea mi invitado pero recuerde que los metales pueden evaporarse encontrar la temperatura adecuada podría requerir incluso más tiempo ya que yo no sé nada sobre magia y usted no sabe nada sobre metales ceque se encogió de hombros sin quitar la vista del folleto lit suspiró incluso fire vision podría ser inútil sin el conocimiento adecuado necesito empezar a practicar ahora o necesitaré meses para crear incluso un solo elemento aquí va nada pensó después de comprobar que nadie estaba mirando la garganta de lit se cubrió de escamas negras mientras respiraba origen flams dentro del horno las llamas mágicas azules dominaron a las amarillas normales difundiendo una luz espeluznante qué diablos has hecho ceque saltó de su silla intentando salvar la situación el crisol el carbón el mineral de plata todo menos las piedras quedó envuelto en llamas azules ceque sacó el crisol con unas pinzas de metal pero incluso éstas se incendiaron mantuvo la calma y sacó el crisol del horno antes de mojar las tenazas en un balda de agua esto es normal lit preguntó señalando el crisol en llamas no no lo es debería saber o dioses ceque no podía creer lo que veía sus viejas y confiables tenazas parecían ahora estar hechas de dos partes diferentes uno estaba enegrecido por la suciedad el tiempo y el uso mientras que la extremidad que había sido devorada por las llamas era un poco más pequeña de lo que recordaba lo tocó con los dedos incluso golpeó con ellos el zunque para asegurarse de sus hallazgos esto no tiene sentido entiendo que tus llamas destruyeron la tierra pero esto el metal parece haber sido purificado varias veces qué pasa con esto lit usó magia espiritual para hacer que el crisol flotara frente a ceque el crisol estaba brillante como si alguien hubiera pasado horas puliéndolo y el mineral de plata quedó reducido a un pequeño trozo de metal por el gran martillo nunca había visto plata tan pura esto es malo dijo ceque el porque malo no es mejor cuanto más puro lit preguntó si quieres hacer un adorno si si lo necesitas para algo que tiene un uso práctico las impurezas no son del todo malas los metales puros son un mito a veces hay que agregar impurezas para obtener el equilibrio adecuado entre dureza y dureza y suavidad demasiado del primero y el resultado final será frágil demasiado del segundo y se doblará con sólo mirarlo lit tenía sus dudas pero no podía experimentar con origen flames en presencia de testigos pasó el resto de la mañana con ceque el aprendiendo a fundir oricalco y a convertirlo de algo tan dúctil como la plata más duro que el acero de damasco el procedimiento fue relativamente sencillo primero eligieron un crisol lo suficientemente grande como para contener bastante mineral pero no tan pesado como para que lit no pudiera levantarlo fácilmente incluso cuando estaba lleno ceque cubrió el fondo del crisol con una arena especial para evitar que el mineral se pegara luego preparó una mezcla de mineral harina de trigo manteca y cenizas la harina proporcionaría el carbono para la oxidación de impurezas y calentaría el metal desde el interior las cenizas servían tanto para la oxidación como para aglomerar las impurezas para sorpresa de lit la manteca de cerdo se usó para ayudar al mineral a formar una barra de mineral y para ayudar a generar calor una vez que el crisol estuvo lleno con la mezcla ceque cubrió su superficie con más ceniza arena y sitio la arena evitaría que los metales se volatilizarán mientras que el sitio era una sustancia necesaria para mantener juntos la plata y el adamante en el mineral pusieron el crisol dentro del horno y lit usó magia y fire vision bajo la supervisión de ceque para distribuir el calor de manera uniforme hasta que el mineral pareciera miel sin grumos de material sin fundir después de verter el líquido en un mortero seco el mineral se solidificó rápidamente formando una parte superior hecha de escorría que parecía vidrio coloreado y una parte inferior hecha de metal separaron el metal de la escorría y repitieron el proceso hasta quedar puro sólo entonces añadieron el último ingrediente dark scan haría que el adamant saturara la plata dándole al lingote de metal las propiedades de ambos metales después de tratar algunos lotes de mineral lit notó que era casi la hora del almuerzo podemos parar aquí necesito que me prepare algunas cosas lit preguntó no es un poco tarde para eso debes haberme dicho mucho antes sin un molde no hay mucho que pueda hacer y no me avisaste con suficiente antelación para preparar nada aún tienes el molde de los martillos de plata que me hiciste hace algún tiempo claro necesitas un martillo se que se sorprendió por su petición no podía ser un arma ya que lit sólo usaba espadas ni algo meramente decorativo habría sido un desperdicio de oricalco y lit era tan ahorrativo como él más de uno necesito encantarlo si es probable que falle también necesito una cota de malla y pantalones de cadena de oricalco la forma no importa voy a hacer una mejor armadura de skinwalker lit dijo se que tuvo tiempo suficiente para prepararle un par de martillos todo lo demás tuvo que esperar se que primero terminaría de purificar el resto del oricalco y luego trabajaría en los elementos que lit había solicitado el oricalco es definitivamente diferente de otros metales pensó soluz en efecto es mucho más ligero y duradero que todos los martillos que hemos utilizado hasta ahora lit había golpeado el zunk de cekech varias veces pero el metal no se dobló ni se rayó eso no quiero decir que tiene un flujo de maná propio muy reducido las palabras de soluz sorprendieron a lit activó life vision y notó que soluz en realidad estaba equivocado no es realmente un flujo de maná el oricalco parece ser capaz de atraer la energía mundial y canalizarla no hay fuerza vital ni núcleo de maná lit usamos vigorización para poner a prueba su hipótesis descubrió que ahora podía ver el interior del metal como si fuera un ser vivo e incluso detectar las impurezas residuales en su interior me pregunto por qué no nos dimos cuenta de eso con la forja de zolgrish el oricalco es sólo plata y adamant mientras que la forja que nos dio está hecha de adamant puro no tiene sentido que el orichalcum tenga mejores propiedades que el adamant pensó lit probablemente porque ambos estábamos cegados por todo el material mágico almacenado dentro de su laboratorio el lugar estaba a punto de explotar no tuvimos tiempo de usar vigorización en la fragua además después de escapar nunca lo sacamos de nuestra dimensión de bolsillo justo después de dejar humble llegamos a zantía simplemente no tuvimos oportunidad de darle una segunda mirada soluz respondió parece que tenemos mucho trabajo que hacer y sólo 20 malditos días a nuestra disposición pensó lit lit agitó el martillo de oricalco en sus manos para comprobar su equilibrio lo que hizo que soluz se pusiera verde de envidia anhelaba poner sus manos sobre él pero mientras mantuviera en secreto su capacidad de tomar forma física soluz sólo podía mirar aparte de estar hecho completamente de oricalco el martillo no era muy diferente de las herramientas de carpintero con ranura para clavos que cequey vendía en su tienda constaba de dos partes un eje recto para sujetarlo y la cabeza la cabeza presentaba el martillo y la garra reales el diseño es realmente pobre lit suspiró en ninguna de las historias que había leído cuando era niño un objeto encantado parecía salido de un bellmer sólo le interesaban sus propiedades pero el aspecto mundano del martillo lo hacía decepcionante incluso para él sin molde a su disposición no había mucho que cequey pudiera hacer ya que sólo tenemos que realizar experimentos nos preocuparemos por la forma para el final soluz puedes hacerme un laboratorio de herrería dame un momento ella respondió haciendo retumbar la torre por unos segundos apareció una nueva puerta en el sótano detrás había una réplica perfecta del taller de cequey lit asintió con aprobación y miró su reloj de bolsillo tenía seis horas antes de tener que estar en casa de camila está bien no hay tiempo que perder lo primero es lo primero revisemos nuestra forja sólo sacó adamant forje de su dimensión de bolsillo permitiéndoles a ambos apreciar el vigoroso flujo de energía mundial que inducía en su entorno el adamant era como un imán para la energía mundial no importa que tan buen conductor de maná fuera el adamant no podía contener una cantidad indefinida de energía una vez saturado el flujo constante de energía del nuevo mundo obligaría a salir la antigua almacenada dentro del metal generando un flujo de maná artificial fue un fenómeno muy similar a vigorización cuando lit hizo que la energía mundial atravesara su cuerpo sin absorberla de esa manera la energía mundial no nutriría su núcleo de maná pero lo respondría y devolvería su cuerpo a su condición máxima esto es interesante qué pasa si adamant es sólo uno de los muchos metales que no existen en la tierra qué pasa si es un metal capaz de usar algún tipo de acumulación para refinarse a lo largo de los siglos hasta convertirse en adamant lit se preguntó puso su mano sobre la fragua y uso vigorización en ella al igual que el oricalco podía ver el interior del bloque de metal como si fuera un ser vivo para él la fragua parecía estar hecha de luz con muy pocas impurezas en su interior las impurezas eran finas venas negras que contaminaban el elemento que de otro modo sería prístino intentó tomar el control del flujo de maná de adamant para expulsar las impurezas pero se negaron a moverse ni siquiera un solo milímetro ni siquiera el poder de solus impulsado por su forma de torre logró hacerlo mejor no podían arriesgarse a dañarlo así que lo volvieron a guardar dentro de su dimensión de bolsillo y sacaron una nueva caja de mineral de oricalco tengo mucha curiosidad por ver si cekeye tiene razón tal vez con origen flames podamos saltarnos la fase de fundición y obtener oricalco más rápido propuso solus lit puso el mineral dentro de un crisol e hizo que su garganta adoptara su forma híbrida espera un minuto se atragantó con las llamas y se quemó la boca todo lo que hay en la torre es parte de ti hiciste el crisol o creaste uno real lo hice el mechón de solus se estremeció con el poder de origen flames había estado a segundos de un mundo de dolor después de que lit hizo un crisol improvisado de arcilla con magia terrestre lo puso dentro del horno y respiró un pequeño chorro de origen flames el crisol aguantó pero lit pudo ver que se volvía más delgado lo que lo obligó a agregar arcilla nueva que también se encendería inmediatamente solus tuvo que usar algunas matrices para mantener las llamas bajo control y evitar que atacaran también el horno origen flames son pequeños bichos hambrientos si no tengo cuidado se esparcirían por todas partes ella dijo cuando se apagó el incendio los resultados fueron espantosos la arcilla se había convertido en cerámica de alta calidad que era inútil para ellos mientras que los más de 10 kilogramos de mineral habían desaparecido dejando sólo unas pocas gotas de metal plateado n05 5 l 55 b 5 y 5 o 5 0 5 la buena noticia es que es puro inflexible la mala noticia es que hay tampoco que ni siquiera puedo hacer un anillo con él claro si sacrificó algunas cajas podría obtener un anillo de inflexible pero con qué fin no tengo planos para anillos poderosos sólo sería un desperdicio de material precioso no sé cuánto orichalcún necesitaremos para hacer la versión mejorada de la armadura skinwalker 10 kilos ya es un gran éxito lit suspiró entonces trabajemos en el martillo dijo soluz su objetivo era crear forge master una herramienta que mejorara todos sus trabajos futuros la idea se basó en sus estudios sobre la verdadera forge mastering cuando todavía estaban en la academia witte griffon en aquel entonces lit se había visto obligado a usar una técnica híbrida que la magia falsa y verdadera para forge master sus creaciones pero ahora podía confiar únicamente en esta última para mejorar su juego durante su investigación había ideado dos formas posibles de crear objetos mágicos superiores con verdadero forge mastering el primero requería que él le diera forma al pseudonúcleo fuera de su futuro destinatario y luego los fusionara antes de crear las vías de maná necesarias para hacerlo permanente el segundo en cambio le permitiría crear un pequeño pseudonúcleo y vías de maná delgadas a la vez lit tuvo que infundirles a ambos más energía hasta que alcanzaron el tamaño deseado cada método tenía sus pros y sus contras al menos sobre el papel al crear un pseudonúcleo completo lit tuvo todo el tiempo que quiso para darle forma con precisión quirúrgica y cargarlo con suficiente energía para alimentar los efectos que quería lograr la desventaja de este método era que inyectar una masa de energía tan grande dentro de materia inanimada encontraría mucha resistencia y supondría una enorme tensión para su receptor si no tenía cuidado la mayoría de los materiales se romperían debido a un flujo de maná demasiado fuerte y repentino para que pudieran manejarlo para empeorar las cosas era probable que el pseudonúcleo se deformara en el proceso y arreglarlo requeriría inyectar aún más maná agregando aún más tensión al material sólo entonces lit podría intentar crear las vías de maná necesarias para estabilizar el pseudonúcleo muy pocos y el maná se dispersarían demasiados y el objeto se desmoronaría en cambio crear un pequeño pseudonúcleo y vías de maná al mismo tiempo permitiría a lit acumular el maná dentro de su receptor un poco a la vez le daría la oportunidad de no exceder los límites del material elegido y corregir cualquier error que pudiera cometer en los primeros pasos durante las etapas posteriores el principal problema de este método era que no se podía corregir ningún error tardío además desarrollar todas las vías de maná junto con el pseudonúcleo al mismo tiempo fue muy exigente en términos de maná y concentración lit había denominado los dos métodos como necroforge y bloomforge respectivamente el primero siguió el mismo patrón que lit usó para crear sus no muertos menores de vuelta en santía su plan de implicaba mantener listo un núcleo de sangre perfecto junto con el cadáver de trouble un valor no muerto era la manera perfecta de vencer a los números con poder puro desafortunadamente los cadáveres poderosos anhelaban las energías negrománticas de un núcleo de sangre y no necesitaban vías de maná mientras que los objetos inanimados rechazaban la magia este último método se derivó de los estudios de lit sobre el crecimiento de los pseudonúcleos de cristales de maná y del núcleo de maná de las plantas una vez más la principal diferencia fue que para empezar los objetos inanimados no tenían núcleo ni espacio para crecer empecemos con necrofieje lit dijo con una billetera ensangrentada lit sacó dos cristales de maná cian de su dimensión de bolsillo no podía usar cristales azules para una simple prueba ni podía arriesgarse a usar cristales verdes débiles y fallar sólo porque era un tacaño usó vigorización para llenar su cuerpo con maná luego dibujó varias runas en el aire para realizar la verdadera versión mágica de vinculación era un hechizo forge master de nivel 5 que se usaba para fusionar cristales de maná y objetos antes de encantar a estos últimos una vez fusionados con objetos inanimados los cristales de maná les otorgarían un sistema circulatorio de maná del cual eran literalmente el corazón palpitante y un flujo de maná innato similar al de un ser vivo cada runa producía un filamento de maná tan delgado como un cabello que atravesaría tanto el martillo como los cristales de maná acercándolos más y más en cada paso hasta que se convirtieron en uno los tres objetos comenzaron a flotar en el aire orbitando uno alrededor del otro como estrellas tripletes lit había realizado este proceso innumerables veces cada uno de los electrodomésticos o juguetes mágicos que fabricó estaba alimentado por cristales de maná consumiría materiales de baja calidad haría feliz a su familia y adquiriría mucha experiencia tres pájaros de un tiro luego llegó el momento de crear el pseudonúcleo con necrofige aunque lit era un maestro en la manipulación de energía dar forma a un núcleo completo era algo que sólo un despertado podía hacer los núcleos parecían esferas de energía pero eran mucho más gracias a la migromancia lit había aprendido que un núcleo de sangre definía qué tan fuertes serían los no muertos si retendrían alguna memoria o conciencia e incluso las habilidades con las que nacerían crear un núcleo ya fuera seudo o de sangre era similar a crear un ser vivo completo el propósito del martillo es actuar como un recipiente temporal para mi maná el problema de forgemastering es que cuanto más fuerte sea el hechizo que quieres infundir a un objeto mayor será la cantidad de maná que necesitarás para tener éxito si la cantidad máxima de maná que un forgemaster puede manejar es 100 su límite es un hechizo con un costo de maná de 99 con este martillo mi límite podría expandirse hasta 150 mientras forjo objetos encantados necesita un pseudonúcleo simple pero poderoso con el único propósito de almacenar maná pensó lit le dio forma al pseudonúcleo para que se pareciera al suyo pero sin todos los patrones complejos que lo vinculaban a su cuerpo gracias a vigorización lit podía ver su propio núcleo de maná en cualquier momento cada vez que detectaba un error o una imperfección sólo necesitaba pensar en corregirlo luego vino la parte difícil aunque orichalcún parecía aceptar el pseudonúcleo como un hombre sediento anhela agua de manantial incluso con los recipientes de maná creando un sistema complejo capaz de distribuir uniformemente la masa de energía entrante lit sintió que el núcleo se distorsionaba en el momento en que hizo contacto con el martillo el oricalco permitió que la magia circulara casi libremente pero la firma energética de los cristales rechazó el maná extraño del que estaba hecho el pseudonúcleo era como trasplantar un órgano de un donante aleatorio y luego golpear el cuerpo del paciente hasta someterlo para evitar el rechazo del inyectado lit se tomó las cosas con calma y calma hizo que el pseudonúcleo entrará lentamente en el martillo para tener tiempo de detectar y corregir cualquier deformación tan pronto como se formará al mismo tiempo inundó los recipientes de maná del martillo con su propio maná redujo la resistencia que encontró el núcleo al debilitar el flujo opuesto y mejorar la afinidad que tenía el oricalco por el maná de lit el proceso requirió una enorme cantidad de energía que sólo un despertado usando vigorización podría permitirse una vez que el núcleo estuvo en el centro del sistema circulatorio de maná lit creó las vías de maná con cada camino que horneó los dos tipos diferentes de maná comenzaron a fluir libremente entre sí hasta que se fusionaron en una sola entidad cuando terminó el proceso lit estaba cubierta de sudor sólo quiero darme un baño y dormir usé invigoración tanto que me duele todo el cuerpo el lado positivo es que el procedimiento fue exitoso lit dijo bueno imagina lo difícil que habría sido sin mí alimentar el círculo mágico en tu lugar esto es sólo un prototipo así que no contaría mis pollos antes de que nazcan dijo solús porque tan negativo todo salió bien y ahora todo lo que tenemos que hacer es usar el martillo de oricalco para forjar algo y comprobar su rendimiento supongo que podríamos hacer eso siempre tienes mucho más tiempo cuando estás soltero dijo solús mientras hacía flotar el reloj de bolsillo frente a lit ya son las seis y media porque no me lo dijiste antes lit soltó estamos en medio de un experimento de seis horas y media no creo que me hubieras agradecido con gracias y te haría perder la concentración lit apenas tuvo tiempo de imprimir el martillo para comprobar si funcionaba tomar un baño rápido para eliminar el hedor a sudor azufre y todas las cosas malolientes que había usado en la herbería antes de warping for su vida para llegar a la casa de camila agradezco a mi paranoia por limpiar su apartamento antes de salir y por guardar todos los platos de nuestro restaurante favorito en mi dimensión de bolsillo antes de comenzar mis experimentos se dijo lit mientras ponía la mesa y hacía todo lo posible para que no se hiciera evidente que acababa de llegar aunque había usado vigorizante después del baño necesitaba usarlo nuevamente para dejar de jadear estaba en su segundo aliento de energía cuando escuchó girar la llave y abrir la puerta 7 en punto camila realmente es una mujer militar nunca pensé que llegaría el día en el que desearía que mi novia no llegara a tiempo pensó lit camila miró las luces tenues y la comida humeante sobre la mesa con una sonrisa radiante dejó su gorra militar en el perchero del pasillo antes de preguntarle al lit estás aquí así que cumpliste al menos la mitad de tu promesa arriesgaste tu vida hoy lo pensó durante un par de segundos antes de responder no en el peor de los casos habría desperdiciado mucho dinero y materiales entonces cumpliste tu promesa y me alegraste el día camila le rodeó el cuello con los brazos antes de darle un beso apasionado eres muy dulce pero no tuviste que preparar tantas cosas vamos a tener una gran charla no una cita romántica dijo camila le hubiera gustado darse una lucha y cambiarse de ropa pero los conjuntos de bellius hacían imposible usar magia dimensional una vez fuera de la dimensión de bolsillo la comida se enfriaría incluso si lit pudiera recalentar las delicias con magia aún perderían parte de su sabor no nos hemos visto en tanto tiempo que bien podríamos tomarlo como una cita mi pasado es feo un poco complicado y con una pizca de peligro mortal pero todo quedó en el pasado tú no vas a romper conmigo verdad la paranoia de lit pasó a la un monstruo si hiciera algo así después de cómo te di la bienvenida a casa esta mañana es sólo que sé que sucedieron muchas cosas malas cuando estabas en la academia para ser honesto tengo un sentimiento sombrío historia que contar también camila suspiró quieres ir primero preguntó lit mientras le servía una de las mejores cervezas de my coach de ninguna manera he esperado demasiado por esto tú primero lit le contó sobre sus primeros días en la academia witte griffon y cómo había conocido desagradablemente a aquellos a quienes ahora llamaba amigos se sorprendió al descubrir que una vez que eliminó la jerga mágica no había mucho que contar al menos hasta que habló primero de la plaga de caduría y luego del ataque de balcón camila lloró cuando se enteró de la lucha de protector contra la muerte para confiar sus últimas palabras y su amor a lit tuvo que dejar de comer para abrazar a lit cuando él le explicó a qué precio le había salvado la vida a su amigo a camila todavía no le gustaba la idea de que riman hubiera puesto en peligro la vida de lit con tanta frecuencia pero después de darse cuenta de lo profundo que era su vínculo empezó a agradarle simplemente por su amor por lit está bien eso es suficiente por ahora camila dijo después de que le terminó de contarle sobre el cuarto año ya he consumido muchos pañuelos para balcón si llegamos a nalear no creo que tenga fuerzas para continuar nuestra conversación habían terminado de comer desde hacía un rato pasando de la cerveza al vino tinto realmente necesito lavarme la cara pero en este punto también podría darme una ducha me pondré algo más cómodo mientras lo hago ten cuidado con el vino no quiero encontrarme estarás dormido cuando regrese dijo camila mientras cerraba la puerta del baño lit movió los platos sucios de la cocina atenuó las luces y cambió la forma del esquino al que del uniforme al traje negro que solían usar para su juego de rol romántico luego sacó el postre del frigorífico dioses realmente no me perdí esta parte hasta luego solos refunfuñó mientras cortaba su vínculo mental y se escondía en un rincón de su propia mente desafortunadamente para lit camila se puso algo más cómodo una camisa holgada y pantalones que usaba cuando estaba sola en casa incluso su cabello estaba recogido en un maño improvisado pervertido te dije que tenía una historia triste que contar cómo pudo tu mente ir directamente al sexo quería parecer enojada pero no logró reprimir su risa plateada una lucha más algo cómodo equivale a sexo las matemáticas nunca me habían fallado antes lit dijo sin siquiera tratar de ocultar su engaño y haciendo reír a camila más fuerte eres incorregible ella se sentó en su regazo lo abrazó y le dio un breve beso antes de regresar a su asiento está mejor ahora preguntó camila puedes al menos mantener tu cabello suelto lit encendió las luces no quiero asegurarme de que escuches mis palabras en lugar de mirarme a la cara ella se rió entre dientes de hecho necesitaba bastante fuerza de voluntad para evitar saltarse la conversación e irse directamente a la cama hablar de sin ya fue triste doloroso y algo embarazoso para camila no por la discapacidad de su hermana sino porque lo que tenía que pedir por él la hacía sentir vulnerable además camila sabía cómo sonaría la solicitud en los oídos de lit como un intento de explotarlo no importaba su respuesta ella sabía que simplemente diciendo esas palabras su relación cambiaría tenía miedo porque cuando las cosas cambiaban en su vida normalmente era para peor sería muy fácil evitar el tema y terminar que no pasa nada estas últimas semanas han sido muy duras siempre pensando en cómo puedo ayudar a sin ya en caso de que decida divorciarse el exceso de trabajo y la soledad sólo empeoraron las cosas lo extrañé mucho y ahora que él ha regresado sólo deseo aferrarme a él y perderme en su abrazo sin embargo significaría huir de un problema que no quiero afrontar sin ya ya ha sufrido durante demasiado tiempo si sigo sin hacer nada por ella ahora no será porque esté en defenso sino porque soy un cobarde egoísta pensó camila le contó a lit sobre sin ya esta vez en detalle ella le explicó la situación actual de su hermana como prisionera en su propia casa las trampas el abuso doméstico hacia ella y los niños todo los ojos de lit se convirtieron en rendijas de fuego llenas de maná a medida que la historia de fin ya se parecía cada vez más a la suya su padre terrestre eción koi entre sus muchos defectos también era un tramposo cuando el nombre de lit todavía era derec una vez encontró un correo electrónico que su padre le había enviado a su amante donde le profesaba su amor a ella y a sus hijos lit no tenía idea de por qué se habían separado más tarde pero nunca dejó de resentirse con su padre para darle afecto a los hijos de otra persona mientras trataba tan mal a los suyos su confusión interior llamó la atención de solus quien rápidamente regresó temiendo que algo realmente malo hubiera sucedido mar maldita eso fue inesperado pensó después de comprobar los recuerdos más recientes de lit no hay necesidad de enfadarse camila no tenía forma de entender la rabia en los ojos de lit ella lo malinterpretó como si estuviera dirigido a ella por intentar explotar su magia con una historia triste la reacción de lit irió profundamente a camila y le hizo pensar que si la creía capaz de tal cosa debía tener una mala opinión de ella no te estoy pidiendo que lo hagas gratis tengo suficiente dinero para cubrir incluso los pasajes de manuar su voz era tranquila pero fría como cuando le hablaba a lit como su manejador en lugar de su novia espera que no estoy enojado contigo estoy enojado con sm lit luego demostró tener un vocabulario extenso y una lengua venenosa la racha de insultos duró varios segundos la cucharilla que tenía en la mano ahora se había reducido a una pequeña bola de metal el metal retorcido fue a la vez una fuente de conmoción y alivio para camila alivio porque le demostró la sinceridad de sus palabras e indignación sorpresa porque sabía que lit era fuerte pero nunca había sido testigo de lo fuerte que era en realidad en cuanto al tratamiento no puedo hacerte ninguna promesa la escultura corporal es una disciplina muy compleja y no la practiqué desde que dejé mi trabajo como profesor asistente en el peor de los casos te encontraré un experto lit dijo no te preocupes tanto sin ya como yo sabemos mucho al respecto camila tomó la mano de lit conmovida por sus palabras por lo general los culanderos tenían complejo de dios escucharlo admitir sus propios límites fue una prueba de cuán seriamente lit estaba considerando el asunto el verdadero problema será convencerla de que reciba tratamiento y cómo tratar con su marido puedo asegurarles que esto último no será un problema lit tenía una sonrisa psicópata que le dio escalofríos a camila y obligó a solos a intervenir n05 y barra 555 e 5.5 p 0 5 arroba ahora eres ligber en no de renko y no conoce ningún motivo para una venganza personal contra ese tipo de hombre estás asustando a camila hasta la muerte pensó lit salió de sus malditos sueños y notó la angustia de su novia respiró hondo y se puso su mejor máscara para la ocasión lo siento me dejé llevar aún así lidiar con un saco de basura es fácil pero si el paciente no quiere ser tratado no hay nada que pueda hacer él dijo camila suspiró aliviada él había vuelto a ser la persona que ella conocía y amaba incluso se sintió halagada de que él se tomara la situación de su hermana como algo personal lo sé es por eso que quiero que ustedes dos se conozcan tal vez ya cambie de opinión si sabe que su sanador no piensa en ella sólo como un número en su registro personal estás libre mañana por la mañana ella preguntó para ti estoy libre todo el día ojalá estoy en medio de un caso grave tuve que rogarle a mi supervisor sólo para obtener unas horas de permiso una vez que terminemos con sin ya tengo que volver corriendo al trabajo y no nos veremos antes de cenar los hombros de camila se encorbaron hacía tiempo que soñaba con convertirse en agente real pero entre el entrenamiento y el trabajo de campo ya echaba de menos su trabajo como supervisora del ejército el salario era mediocre y el trabajo repetitivo pero al menos normalmente le dejaba bastante tiempo libre entonces vete a la cama necesitas descansar un poco me reuniré contigo tan pronto como termine con la cocina y una ducha larga y fría dijo lid mientras los platos y cubiertos flotaban en el aire para ser limpiados con una mezcla de jabón agua y magia de oscuridad muchas gracias no tienes idea de lo que significa para mí liberar a mi hermana de las garras de ese monstruo dijo mientras lo abrazaba fuertemente por detrás lo sé muy bien lid podía sentir su rabia tratando de manifestarse fuera de su mente pero la mantuvo a raya y dijo no hay ningún jurado en el mundo que me condenaría si me abalanzara sobre usted ahora sería un caso claro de defensa propia pervertido camila se rió entre dientes mientras le daba un beso de buenas noches antes de desaparecer en el dormitorio realmente se sentía muy cansada pero lo peor era que las cosas ya habían cambiado haga lo que haga tengo miedo de que lid piense que lo estoy sobornando con sexo o palabras dulces dioses estoy tan feliz de que haya aceptado ayudarnos pero tengo mucho miedo de cómo resultarán las cosas el estómago de camila estaba revuelto por el estrés mientras tanto lid se dio una ducha muy fría para calmar sus nervios la idea de enfrentarse a un hombre que se parecía a su primer padre hizo que su sangre se convirtiera en magma hiciste bien en no sugerirle que matara a este tipo fallemut creo que la habría asustado hasta la muerte recuerda que mucha gente tiene problemas con tu cambio de personalidad solus pensó antes de preguntar por qué tardas tanto en la ducha para darle a camila tiempo para pensar y a mí una excusa para pensar que ya está dormida no es así como me imaginé mi primera cita con ella después de mi regreso esto es muy incómodo pensó lit lamentaba tanto su intento anterior de seducirla como sus estúpidos chistes sexuales pero en ese entonces no tenía idea de que la situación de sin ya fuera tan mala pensó que era sólo un matrimonio infeliz mañana necesitaré tu ayuda para no arrasar el vecindario no te preocupes nos ocuparemos de este problema como siempre lo hacemos juntos pensó solus al día siguiente ciudad de chilita lit y camila llegaron a la casa sarta en cuestión de minutos después de caminar por la puerta uar de la ciudad su hechizo de vuelo los llevó rápidamente a su destino chilita no estaba ubicada en la región de que ya ni en el marquesado de distar por lo que lit no tenía autoridad como ranger ni como varón allí era la razón por la que vestía la túnica verde oscuro que lo identificaba como un gran mago el poder era algo que incluso la gente más estúpida respetaba no tienes idea de cuánto me gustaría que fueras completamente otre con ellos pero no puedo permitirme el lujo de jugar al héroe hagamos lo que hagamos sin ya pagar a las consecuencias dijo camila después de mirar el rostro severo de lit llevaba la misma expresión que tenía mientras luchaba contra las marionetas de carne de truth y aunque estaba dirigida contra ella su sed de sangre era casi tangible no te preocupes vine aquí para visitar a un paciente y patear traseros y ya no tengo más pacientes lit respondió haciéndola reír camila dio un paso adelante y llamó a la puerta era su problema así que le correspondía a ella afrontarlo vina la criada y actual dueña del dueño de la casa se sorprendió al ver a camila regresar tan pronto su expresión se convirtió en una sonrisa engreída mientras se preparaba para repetirle a camila las palabras de su maestro luego palideció y se atragantó con su discurso ensayado dejando a camila estupefacta he vuelto para ver a lady sarta dijo camila mientras se preguntaba por qué la criada se quedó allí con los ojos y la boca bien abiertos no tenía forma de saber que una enorme masa de magia espiritual se deslizaba alrededor de la criada haciéndole incluso difícil respirar la pura y desenfrenada intención asesina que estaba imbuida hizo que la experiencia fuera completamente aterradora los ojos de lit volvieron a la normalidad cuando camila se dio la vuelta para ver cómo estaba durante ese breve momento de respiro el instinto de supervivencia de vilna tomó el mando por favor pase lady sarta está en el salón de té como siempre le entregó a camila su llave maestra gracias no es necesario que nos acompañes conozco el camino camila caminó a paso ligero ansiosa por ver cómo estaba su hermana sin embargo lit se quedó atrás sin apartar la mirada de la criada incluso cuando la puerta se cerró repentinamente detrás de él por sí sola por lo general no me aprovecho de los débiles es cruel e inútil ya que no tienes nada que yo quiera sin embargo si te interpones en mi camino si haces algo para dañar a quienes están cerca de mí acabaré contigo lit levantó la mano lentamente como si estuviera a punto de agarrarle la garganta vilna estaba paralizada por el miedo casi asfixiada por el maná que la presionaba por todos lados siéntete libre de escuchar a escondidas o llamar a tu maestro convertirte en un gran mago significa recibir un perdón real todo lo que necesito es una buena razón para usar el mío esas palabras hicieron que un líquido caliente corriera por las piernas de vilna mojó sus zapatos antes de formar una mancha en la alfombra un perdón real era una tarjeta para salir libre de la cárcel por cualquier delito no castigado con la pena de muerte la corona otorgaba a algunos de ellos cada año a sus servidores más leales por sus destacados resultados y convertirse en gran mago era uno de ellos cuando vilna se dio cuenta del peligro mortal en el que se encontraba las lágrimas llenaron sus ojos obligándola a parpadear cuando los abrió de nuevo lit había desaparecido como si hubiera estado hablando con una sombra todo el tiempo por favor sea amable con ella sin ya pasó por muchas cosas y creo que ese bastardo de fallemut podría haberse desquitado con ella después de mi última visita déjame hablar dijo camila demasiado preocupada para darse cuenta de que estaba sola no te preocupes tú lideras y yo te seguiré lit parpadeó detrás de ella gracias a sus sentidos mejorados no tuvo problemas para escuchar sus palabras desde la distancia camila abrió la puerta odiando más esa casa con cada segundo que pasaba el salón de té estaba exactamente como lo recordaba una mezcla de orden e hipocresía los sofás y sillones blancos parecían como si nunca hubieran sido usados el centro de la mesa de madera en el centro de la habitación había sido tallado y reemplazado por una losa de cristal los jarrones que decoraban la habitación junto con los tapetes de algodón blanco todavía estaban allí pero todas las flores habían desaparecido sin ya estaba sentada en la misma silla que había usado durante la última visita de camila su rostro estaba vuelto hacia la luz del sol que provenía de la pared este con paneles de vidrio como si estuviera mirando al cielo sin he vuelto dijo camila cami no deberías estar aquí la última vez fallemut estaba tan furioso por cómo obligaste a vilna a entrar a la casa que ahora ya no me compra flores porque insistes en hacerme la vida miserable dijo sin ya su voz estaba llena de tristeza y se quebró antes de que pudiera terminar la frase no digas eso sin siempre has sido un terrible mentiroso que te hizo camila corrió hacia su hermana y la abrazó ambos lloraron trayendo a la mente de lid los recuerdos de cuando él y carly hicieron lo mismo después de que uno de ellos sufriera una fuerte paliza perdóname cami no quise decir esas cosas sólo quiero escuchar a mis hijos otra vez la memoria y la realidad se superpusieron mientras el suelo temblaba por un momento la odié porque me recordaba a mi madre siempre quejándose de cómo dar a luz arruinó su vida y culpándonos por el comportamiento de hecio cuando acusó a camila pensé que lo decía en serio pero le acababan de dar instrucciones decir él pensó él le golpea las piernas para que incluso si tienen invitados no puedan notar los moretones por eso ella no se puso de pie durante su última visita lid dijo con una voz fría como una piedra mientras se daba la vuelta camila notó su gesto y levantó el vestido de fin ya revelando muchos puntos negros y azules con forma de látigo como supiste preguntó con la voz llena de sorpresa y furia mi hermano orpal me hacía lo mismo cuando era niño camila bajo el vestido de fin ya permitiendo que lit se acercara a ella sin ya ella es lit ver en mi novio lit ella es sin ya mi hermana encantado de conocerte te importa si te curo lit necesitaba toda la ayuda que solos pudiera brindarle para calmar su voz y no arrasar la casa el placer es todo mío en cuanto a la curación por favor ayúdame lee cantó un galimatías rápido antes de colocar su mano sobre el hombro de fin ya y usar vigorización sobre ella todos sus moretones y heridas desaparecieron encontró algunas fracturas mal curadas y también las arregló mientras comprobaba su estado realmente eres tan bueno como dice cami han pasado años desde que no tuve dificultades para respirar la ingenua felicidad que expresó mientras dejaba escapar la gravedad de los daños que había sufrido su caja torácica hizo que camila palideciera y lit apretara los dientes esto está mal nadie debería ser feliz sólo porque dejó de sufrir así no es la vida pensó lit tengo malas noticias camila el problema de fin ya no reside en sus ojos carece por completo de nervio óptico el que preguntaron ambas hermanas la mayoría de los sanadores no sabían nada de anatomía y mucho menos los legos une los ojos con el cerebro sin él no se puede ver es un gran problema como perder un brazo entero esperaba que el caso de tu hermana fuera sencillo pero para algo así necesito consultar a un experto no me meteré con el cerebro de fin ya hasta que esté 100% seguro de saber lo que estoy haciendo nunca dije que quiero que me traten la voz de fin ya estaba llena de miedo en serio quieres quedarte aquí con ese hombre lit estaba enojado pero sin ya no le tenía miedo su indignación no fue tan cruel como la de su marido sonaba más bien como una víctima compañera que aún no había perdido la esperanza él te quitó a tus hijos tus piernas y a tu hermana hasta cuando le permitirás darse un festín con tu alma sin embargo sus palabras dolieron las lágrimas volvieron a correr por el rostro de fin ya y camila se interpuso entre ellas sin sé que te estoy pidiendo mucho pero por favor reconsidera tu decisión lit se excedió un poco pero no está del todo equivocado antes no tenías otra opción mientras que ahora te estoy ofreciendo una hemos esperado mucho tiempo pero las cosas sólo empeoraron falle mug empeoró su violencia siempre aumentó he vivido los últimos años con miedo de recibir una llamada diciéndome que moriste en sus manos si no encuentras la fuerza para hacerlo por ti mismo hazlo por los niños y por mí dijo camila sé que tienes razón cami pero tengo demasiado miedo qué pasa si lit falla peor aún y si tiene éxito preguntó fin ya lo pensaremos cuando llegue el momento ahora mismo todo lo que necesito es tu consentimiento necesito saber que estás dispuesto a pelear esta batalla con nosotros sé honesto conmigo cami realmente vale la pena luchar por este mundo o mogar simplemente está lleno de miseria nunca entendí cómo personas como yo pueden nacer sólo para sufrir mientras que personas como falle mug son libres de destruir todo lo que tocan sin sufrir cualquier consecuencia soy demasiado viejo y demasiado cansado para luchar cami no vale la pena sin ya negó con la cabeza si mogar es injusto todos los mundos son injustos lit dijo con una voz fría como una piedra la única manera de sobrevivir es hacer la vida injusta para tu beneficio si no luchas por ti mismo nadie lo hará colocó sus manos a los lados de la cabeza de sin ya activando dos hechizos mágicos de luz de nivel 5 escáner y chisel usó los zarcillos de maná que chisel creó para conectar la fuerza vital de su cerebro con la de sus ojos usando el maná como un conducto temporal las pupilas de sin ya se movían por la habitación mientras la luz y los colores inundaban su visión sin dijo una hermosa mujer frente a ella sin ya no podía creer lo que oía la mujer sonaba como su hermana levantó las manos tocó el rostro de la mujer y la reconoció en el acto de verdad eres tú cami preguntó sin ya n 055 o 5 s 5 h 5 5 y 5 0 5 si sin soy yo te he traído tus flores favoritas cami la sacó un ramo de barbas plateadas frescas de su amuleto dimensional su vibrante aroma llenó su nariz y su color fue una maravilla para sus ojos sin ya empezó a llorar de nuevo pero esta vez de alegría apreció que incluso su nueva visión se volviera borrosa debido a las lágrimas cualquier cosa era mejor que la noche eterna en la que había quedado atrapada sin sólo tú puedes decidir si vale la pena luchar por mogar incluso a tu edad hay tantas cosas que aún puedes experimentar hay tantas cosas que quiero compartir contigo no te obligaré a hacer nada sólo debes saber que no importa tu elección siempre estaré a tu lado dijo camila sin ya giró la cabeza para mirar el rostro de lit no sabía mucho sobre magia pero había adivinado que en el momento en que él quitara las manos de su cabeza ella volvería a perder la vista tu truco es un golpe bastante bajo cómo puedo decir que no después de que me mostraste todo esto después de ver el dolor y la angustia en el rostro de cami sin embargo estoy agradecido de que lo hayas hecho he estado atrapado en esta jaula durante tanto tiempo durante mucho tiempo había atrapado incluso mi mente si crees que es probable que tengas éxito estaría agradecido de tenerte como mi sanador eres el primer hombre que he visto así que no tengo ideas y eres guapo o no sin embargo la forma en que camila describe te queda como un guante eres aterrador y amable al mismo tiempo dijo sin ya lo tomaré como un cumplido si hay algo que tienes que aprender es que en la vida no existen los golpes bajos sólo la victoria y la derrota prepárate para mi próximo truco lit conjuró un espejo de hielo frente a sin ya para permitirle mirar su reflejo es esta mi cara ella dijo estoy tan pálida y delgada debo tener un aspecto terrible sin ya movió sus ojos del espejo a camila tratando de hacer una comparación créeme para alguien en tu situación te ves hermosa dijo camila sólo desearía que los niños estuvieran aquí daría todo por verlos aunque sea una vez sin ya suspiró lo primero es lo primero lit sacó un trozo de papel de su bolsillo esta es la forma legal que me otorga el estatus de tu sanador personal sé que eres analfabeto así que puedes dibujar una x donde camila te señala entonces necesitaremos tres testigos cami camila salió corriendo de la habitación con una gran sonrisa en el rostro no puedo creer que sin haya aceptado recibir tratamiento tan rápido ni que le traiga un documento legal que le otorgue la autoridad para protegerla todo esto es demasiado bueno para ser verdad pensó mientras tocaba las puertas del vecino le tomó menos de un minuto regresar con dos hombres y una mujer todos firmaron el documento y luego camila le mostró a sin ya cómo se formaba una x sólo unas pocas palabras antes de que te vayas lit dijo sin dejar nunca el lado de sin ya si piensan aún que sea por un segundo en faltar a su palabra y negar haber firmado el documento recuerden esto en el momento en que lo hagan se convertirán en mis enemigos y los trataré como tales si algo le sucede a la iris harta te haré responsable ante la ley y la asociación de magos su voz era tranquila pero los tres comenzaron a temblar incontrolablemente lit no estaba usando la intención asesina para no asustar a camila pero su mirada fue más que suficiente para asustar a los humanos normales hasta la muerte no había calidez en ellos sólo una silenciosa promesa de dolor ellos asintieron y le hicieron una profunda reverencia sus cabezas casi tocando el suelo antes de salir corriendo por la puerta n 0 535 5 y 5 y 5 5 y 0 5 lo siento pero no puedo mantener el hechizo por más tiempo sin correr el riesgo de lastimarte tu cuerpo no puede manejar tanto maná a la vez dijo lit esperando que sin ya asintiera antes de interrumpir sus hechizos como todo se resolvió en cuestión de minutos tuvieron tiempo de disfrutar juntos de un té con algunos pasteles a camila le encantó ver la sonrisa real de su hermana en lugar de la falsa que había usado durante su última visita ver a cinco mary hablar tanto llenó su corazón de felicidad todas sus preguntas sobre su vida personal especialmente como pareja no tanto oh dioses nunca antes le había presentado a uno de mis novios esto es muy vergonzoso pensó mientras lit esquivaba una pregunta sobre tener hijos cuando se fueron camila todavía estaba en la nube había tantas cosas que quería decirle a lit pero no había tiempo tuvo que transportarlos a la puerta uar de la ciudad para no hacerla llegar tarde al trabajo te veré esta noche dijo con una sonrisa radiante antes de irse lit llamó al mayor experto en escultura la corporal que conocía el profesor zogar bastor que agradable sorpresa lit que puedo hacer por ti bastor respondió inmediatamente como siempre a diferencia de manuar a menudo hacía trabajos independientes y a diferencia de manuar era confiable lit aprendió todo lo que sabía sobre body sculpting de él y había visto a bastor realizar milagros con ese hechizo lit le explicó la situación y le pidió ayuda me encantaría poder ayudarte pero me pillaste en un mal momento la academia está a punto de abrir y estoy abrumado preparando mis lecciones y llenando papeleos viejos puedes esperar un par de días debería estar libre para entonces dijo bastor sí por supuesto gracias por su ayuda profesor me gustaría mostrarle el estado de la paciente creo que podría ayudarle a comprender su problema lit colocó su amuleto sobre una mesa y comenzó a concentrarse conjuró un holograma de tamaño real de la cabeza de fin ya despegando una capa a la vez hasta que sólo quedaron los ojos el cerebro y el cráneo buenos dioses eso es casi tan bueno como visitar al paciente en persona casi dijo bastor mientras grababa todo para verlo más tarde en detalle es un caso realmente difícil pero se puede tratar te enviaré todo el material de lectura que mis asistentes puedan encontrar el resto te lo explicaré personalmente bastor colgó la llamada lit informó a camila y luego regresó con lutía he hecho todo lo que pude por cimsa incluso alerté a las autoridades locales sobre su situación y la agregué a mi lista de pacientes en la asociación de magos tengo mucho tiempo libre hasta la noche tiempo para probarlo un forge él pensó sé que ya todavía estaba fundiendo el primer lote de oricalco por lo que lit no podía hacer mucho más quería poner a prueba las dos técnicas de forgemastering que había creado antes de trabajar en la nueva armadura skinwalker uno de ellos seguramente será mejor que el otro otra cosa que podría hacer es una réplica del anillo de camuflaje de orión de esa manera solo si yo podríamos separarnos cuando fuera necesario sin que nadie se diera cuenta excelente idea sin embargo no se desperdicia un anillo de oricalco en un solo hechizo ella preguntó no si nos permite hacer un anillo mejor y más poderoso que oculte completamente tu fuerza vital la seguridad no tiene precio una vez que regresaron al interior de la torre lit sacó el segundo martillo y realizó el hechizo de vinculación para fusionarlo con dos cristales mágicos los cian sólo cuando los sistemas circulatorios de maná del martillo se estabilizaron comenzó la verdadera forgemastering bloomforge era el polo opuesto de necrotiege en lugar de crear un pseudonúcleo perfecto desde el principio y fusionarlo con su anfitrión lit crearía un pequeño pseudonúcleo y las vías de maná necesarias para evitar que se disipe al mismo tiempo directamente dentro del martillo se suponía que requería menos concentración y maná en comparación con necrotiege las vías de maná permitirían que la energía de lit se mezclara con la de los cristales de maná durante el proceso de forgemastering reduciría la resistencia que experimentaba el pseudonúcleo al interactuar con los recipientes de maná y al comenzar poco a poco todos los errores que lit pudiera cometer podrían modificarse a medida que daba forma al núcleo bloomforge estaba lejos de ser perfecto incluso en teoría lit ya había predicho que cuanto más progresara el proceso de forgemastering más difíciles se volverían las cosas ni el pseudonúcleo ni las vías de maná podrían superar su forma ideal bloomforge tenía un umbral tras el cual cualquier error significaría un fracaso irredimible n055 marca registrada 555,55J05 la dificultad de metroforge alcanzó su punto máximo al comienzo del proceso de forgemastering cuando lit estaba en su mejor momento y disminuyó a medida que el pseudonúcleo se fusionó con el objeto bloomforge en cambio comenzaría fácil y se volvería más difícil con cada paso siguiente el segundo problema fue que cuidar el pseudonúcleo y las vías de maná al mismo tiempo requeriría mucha concentración por parte de lit dado que solo se cansaría más con el tiempo enfrentaría los pasos más delicados mientras estuviera en su punto más débil ¿estás listo, Solus? lit preguntó listo comenzando a encender el círculo de maná el espacio alrededor de su forja estaba rodeado por una columna de luz azul estaba hecho de la energía mundial que Solus extrajo del géiser de maná debajo de ellos lit colocó el martillo de orichalcumweymert en el centro de la mesa de obsidiana que era su mana forje y luego colocó sus manos abiertas a los lados del eje del martillo de modo que sus palmas tocaran un cristal de maná cada una usó verdadera forgemastering para crear un pseudonúcleo del tamaño de un agujero de alfiler y varias vías de maná tan delgadas como un cabello al mismo tiempo, activó vigorización para comprobar el desarrollo de su experimento y poder observar su propio núcleo de maná, usándolo como plano hasta ahora es mucho más fácil de lo que esperaba y mejor que necrociaje pensó lit solo necesito tomarme las cosas con calma el núcleo ya ha comenzado a intercambiar maná con los cristales lo que facilita su expansión simplemente tomándose su tiempo Lee descubrió que desarrollar el núcleo era la parte fácil a medida que su energía crecía también lo hacía su afinidad hacia el martillo el proceso requería un flujo constante de maná pero no encontraría ninguna resistencia en cambio, darle al núcleo la forma correcta fue bastante difícil la falta de resistencia hizo que el más mínimo deslizamiento del maná creara un bulto o una cavidad haciendo que el pseudonúcleo fuera defectuoso para empeorar las cosas si desarrollara las vías de maná demasiado lentamente la energía central se dispersaría si los desarrollara demasiado rápido el maná proveniente de los cristales inundaría el núcleo y lo deformaría Lee usó su conocimiento sobre núcleos de maná para encontrar una solución trataría el pseudonúcleo como un núcleo de maná en desarrollo y las vías de maná como su cuerpo anfitrión primero haría crecer el núcleo hasta que diera signos de inestabilidad luego, fortalecería y ampliaría las vías hasta que la presión que ejercían casi comprimiera el pseudonúcleo en ese punto, se concentraría nuevamente en el pseudonúcleo enjuagaría y repetiría Bloomforge es incluso más lento que Necroforge pero me permite mejorar mejor el poder de los encantamientos individuales Necroforge, en cambio, está limitada por la enorme resistencia que encuentra durante los primeros pasos pero al dar forma a un pseudonúcleo completo desde el exterior me permite armonizar múltiples encantamientos pensó élite parece que es calidad versus cantidad Solus reflexionó por ahora sí considere que hasta ahora solo hemos creado uno de los pseudonúcleos más simples para los martillos todavía tenemos que ver cómo el martillo cambia las reglas del juego cuando incluso el segundo martillo estuvo listo Lee volvió a estar cubierto de sudor y cansado por el uso repetido de vigorización la única razón por la que todavía podía mantenerse en pie era gracias a su vínculo con Solus el géiser de maná que la empodera también enviaría energía a través de su cuerpo y le otorgaría asombrosas habilidades de recuperación aunque todavía tenía hambre maldita sea, me salté el almuerzo es bueno que ayer dormí toda la noche de lo contrario mi experimento habría fallado Lee dijo se dio una ducha rápida antes de consumir una comida completa y tomar una siesta de una hora antes de usar cualquiera de los martillos necesitaba descansar lo suficiente para permitir que vigorización lo devolviera a su condición óptima desde que Lee había refinado un núcleo azul absorbía la energía mundial a través de su nariz y piel con cada respiración como una versión mucho más lenta de vigorización que no reducía su límite máximo de energía además, mientras estuviera dentro de la torre los efectos del géiser de maná lo harían tanto física como mágicamente más fuerte los dos efectos combinados hicieron que incluso una sola hora de sueño rejuveneciera enormemente su cuerpo Solus pasó esa hora pesando y acariciando los martillos eran bastante feos, pero todo en ellos le resultaba extrañamente familiar Lee ya les había impreso su maná, pero podía usarlos porque su vínculo hacía que sus firmas de energía fueran casi idénticas Por mi creador, desearía que hubiera algo, cualquier cosa, que pudiera Forgemaster Ella suspiró Desafortunadamente, con un núcleo de maná de color verde intenso soy demasiado débil Puedo manipular las energías de la torre y las del géiser, pero no son mías Quiero infundir mi esencia, usar cualquier otra cosa sería inútil Sacó la forja inflexible de su dimensión de bolsillo y la golpeó con el martillo de oricalco con frustración El sonido plateado que emitieron raspó la pared en la parte posterior de su cabeza La fuente de sus recuerdos recientemente encontrados Ella se quedó paralizada, mirando fijamente al vacío Luego, golpeó la forja nuevamente cuando los ecos del impacto hicieron que su cuerpo temblara y llamas púrpuras llenaran su mente Otro golpe le hizo recordar algo Una mano delicada dentro de un guante negro, sosteniendo un martillo plateado de mucho mejor aspecto con su superficie cubierta de runas de poder Había algo en lo que estaba trabajando, pero estaba borroso tras reconocerlo Algo plateado también se interpuso entre el martillo y el objeto borroso Llamas púrpuras danzaban dentro de un horno, pero Solus no podía distinguir ninguna de sus características El horno estaba demasiado lejos y se volvió más distante a cada segundo hasta que ella salió de su ensoñación Solus golpeó al forjero varias veces, pero la memoria se perdió una vez más y no importa cuántas lágrimas derramó o cuánto esfuerzo puso al martillar, nada pudo recuperarlo Cuando Lee despertó, todavía estaba muy cansado, pero ahora vigorización había recuperado parte de su efectividad Encontró que Solus estaba bastante desanimado a pesar de su éxito anterior ¿Está todo bien, Solus? Preguntó No ¿Quieres hablar acerca de ello? Ahora no, gracias Lee decidió no indagar más Después de asegurarle a Elina que se había perdido el almuerzo solo porque estaba absorto en su trabajo, fue al herrero de Zekely Acceleró No No Scriptor